Las nueve en punto, llegó el viernes y ya comienza Morphe. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos todos ustedes que están del otro lado. En este preciso momento está como empezando la vibración de vacaciones de invierno. Ay, sí. Que por un lado, qué buen día. ¿Cómo andás, linda? ¿Bien? Chinito, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien. Estoy pensando que por un lado, la vacación de invierno es alegría, es felicidad, porque los niños ya dicen, dale, es el último momento. Sí, ¿a dónde vamos? te dicen. Pero el lunes que viene te quiero ver, ¿no? Porque el lunes de la mañana decís... A correr. ¿Qué hacemos hoy, papi? Bueno, tenemos que pensarlo. Nosotros, quédense tranquilos porque Morphe vamos a estar todos los días tirando propuestas e ideas para que los niños se diviertan en vacaciones de invierno. Qué bueno. Y sea toda alegría y felicidad. Sí, sí. Eugen, ¿cómo está el tiempo en este momento? ¿Qué nos tenemos que poner si estamos por salir y estamos dudando? ¿Qué hago? ¿Me abrigo? ¿Me llevo el piloto? No, 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 para nada. Mira, 16 grados para hoy, está saliendo el sol. Anoche llovió un poquito, hoy la humedad completa, toda. Y prepárate porque las lluvias vuelven recién mañana, así que vamos a tener un día del amigo pasado por agua. Sábado y domingo. Sábado y domingo con lluvias y el lunes viene el frío. El día del amigo le hago el anti amigo y me reúno un día antes, un día después, viste el sábado, todo explotado, es un desastre, no puede ser de ningún lado, te rompo la cabeza. Así que vamos a ver qué es lo que hacemos en el día del amigo. Quiero que sepan algo, hoy tenemos un gran programa, ustedes nos vieron, pero aquí detrás tengo una tribuna que va a estar repleta de amor. Sí, contá, contá. Es eso que tengo para decirles, os lo voy a anticipar en un ratito nada más, nosotros nos preparamos y comenzamos de esta manera, los principales ingredientes del día. Buen día a todo el mundo, señores y señores, sí, está viendo fuego, está viendo braza y arriba tengo unas empanaditas fritas que son un espectáculo, un espectáculo, son un bombazo, son ricas, te van a encantar. Estoy hablando de la fábrica de empanadas, la fábrica de empanadas más linda y más loca del mundo. Fíjate, tengo empanaditas calientes para todo el mundo. A ver, atentí todos, atentí todos con las empanadas. ¿De qué las voy a rellenar? ¿De qué? Es imposible. Fíjate esto, la frita, cebollita al verdeo. ¡Mirá qué bueno! Cebolla al verdeo, ¿qué es esto? Una cebollita al verdeo que te vuelve loco. Esa rellena es todo. Estoy hablando de cebollita al verdeo, pollo al verdeo, eso estoy hablando, obviamente. Mirá esto. ¿Qué más? Mirá esto, al horno. Carne cortada, cuchillo. ¡Epa! ¡Epa! ¡Por Dios! Carne, esto, uy, cómo le digo. Eso debería ser un pecado. No, no puedo, pará, tomá. Carne cortada. ¿Hay más? Y tengo más. No, esta es imposible, la tercera es imposible para mí. Esta te vuelve loco. ¿Cómo la hiciste? La voy a abrir. ¿Qué tiene? Te voy a decir lo siguiente, ¿te gusta el cerdo? Sí. ¿Te gusta la bollita? Hay que consumir cerdo, recuerda. Bien. Bollita. ¿Bolliola de cerdo? Bolliola que arranca en la parrilla y termina en el horno. ¿No van a ser tan locos? ¿Sí? Bolliola de cerdo, ¿no? Bolliola de cerdo. Bolliola de cerdo. Bolliola de cerdo. Bolliola de cerdo, ¿no? Bolliola de cerdo. Bolliola de cerdo, ¿no? Bolliola de cerdo. Se huele a la peluca. Fábrica de panadas. Te enseño a hacer la masa. Los tres rellenos. Te vas a volver loco. Quedate. Muy bueno eso, muy buenas empanadas, muy buenos días. Y para el postre, ¿qué tenemos? ¿Qué hay, Rob? Tenemos, a ver, ¿no tenés ganas de prender el horno? No, ya está. Se van a hacer unos cupcakes, pero sin cocción. ¡Oh, facilísimo! Sin horno, así como los ves de lindos, no sabés lo ricos que son, son espectaculares. Con galletitas. Exactamente, y no tienen cocción, sépanlo. Genial. Muy buen día, un gusto saludarlos. Vamos a escuchar y ver en minutos un ataque de sicarios en un supermercado, pero el relato en primera persona de una víctima sobrevivió para contarlo. Esto fue una parte de un expediente, de un ataque, de una amenaza previa, de una agresión en un supermercado en medio de una extorsión. La cajera fue baleada, sobrevivió y lo cuenta en minutos en primera persona. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad. Fíjese, a la izquierda, a la derecha es ahora en vivo. Ahora, esta mañana, en vivo, como siguen trabajando pese al espanto, pese al terror, pese al quedar al borde de la muerte. Nos va a contar qué fue lo que pasó. Pero detrás de este ataque hay un barra brava, un legendario barra brava que por suerte ya está detenido. En minutos los detalles y el relato en primera persona. Sebastián Devoto tiene 28 años y es la persona que manejaba una bicicleta cuando un conductor totalmente borracho, un asesino al volante, casi lo mata. Dijo, declaró ante la justicia que no se acuerda de nada. Mientras tanto, la esposa de Sebastián hace un pedido desesperado. Necesita que se haga justicia. Su esposo realmente está muy, pero muy grave. En un ratito les vamos a contar. Porque lo más indignante es que a pesar de toda esta situación, a pesar del video, a pesar de que manejaba borracho, podría quedar libre en las próximas horas. Estoy en esta tribuna en este momento y quiero que sepan que en un rato nada más esta tribuna se va a llenar de amor. ¿Por qué? ¡Qué lindo! Porque vamos a presentarles un grupo de amigas que se denomina algo así como divas doradas. Amigas que se volvieron a encontrar después de cuarenta y pico de años y que encontraron en esa unión que nació en la época de la secundaria la clave para poder tener hoy una vida feliz, para sentirse acompañadas, para sentirse respaldadas, para amarse realmente. Pasó toda la vida y como se viene el Día del Amigo, el sábado nosotros vamos a festejar acá con 15 amigas que volvieron a encontrarse, que se acompañan, que se disfrutan y que sobre todo honran la amistad y la vida todos los días. Si vos a lo mejor estás con una historia similar, si no ves a tus compañeros hace un montón de tiempo, una de estas mujeres se llama Mabel y fue el puntapié inicial de un cambio de vida para más de 50 mujeres. ¿Quién te dice que esto te puede pasar a vos? En un rato esta tribuna increíble se va a llenar de amor y nosotros la vamos a compartir con vos porque se viene el Día del Amigo y ustedes son nuestros amigos. Y ahora sí vamos a informarnos. Paulo, Meli, ¿con qué arrancamos? ¿Ustedes saben cómo empezaron a prosperar las mafias en la historia? En la historia de la humanidad, con un concepto básico, básico. Yo te pago y te cuido. Yo te cuido, vos me pagás. Yo te cuido, no te pasa nada, vos me pagás a mí. Ese viejo concepto, ese viejo precepto fue lo que motorizó y generó las organizaciones criminales. Lo que estamos viendo forma parte de un ataque brutal en un supermercado de Quilmes. Estamos en ese lugar en vivo. Allí va a leer una cajera. Pero todo parte de lo mismo. Yo te cuido, vos me pagás. Ese supermercado que estamos viendo es el autoservicio Hugo, calle 844 al 500 de Quilmes. El dueño es argentino, se va a hablar de mafia china, pero el dueño es argentino, porque ahora está todo mucho más mezclado. Más diversificado. Y el jefe de sicario detenido también es argentino. O sea, el que ataca a la cajera es argentino. También son argentinos. Pero el concepto es porque casi todos chinos, los supermercados de esa zona, ya han sido comprados por empresarios de origen chino. Ok. Entonces, esos supermercados son, esos como tantos otros, permanentemente atacados por organizaciones criminales que parten desde ese concepto o precepto. Yo te cuido, vos me pagás. Yo te cuido. Bueno, en marzo pasado fue el ataque, hubo un ataque y hubo una amenaza, un papelito debajo de la puerta al dueño del supermercado. Juntá 50 mil dólares en tres días o hay tiros. Juntá 50 mil dólares en tres días o hay tiros. Estas personas que antes estaban encargadas de esta seguridad informal, digamos, o era el primer contacto. No, es la extorsión, es la extorsión, no hay seguridad en realidad, es una extorsión. Totalmente. Yo te cuido, no es que te van a poner un custodio privado en la puerta. No, es que no te van a atacar. El que no podés salir, formás parte de la estructura, sos financista de la banda. A los pocos días apareció la banda, apareció el sicario, ya vamos a contar quién es el sicario, uno de los sicarios y hubo tiros. En el lugar, ahí estamos viendo el video, lo que pasó. El ataque que pudo terminar. Mirá, fue directamente a balear a la cajera, fue directamente a balear a la cajera. En ese lugar, en esa caja registradora, ahora, en este momento, está Marcelo López Macías. Marcelo. Pablo, chicos, buen día. En 20 cuadras a la redonda, quedan apenas dos supermercados de capitales argentinos. Más del 90% del comercio es chino. Estos dos supermercados sufrieron varias, digo, sufrieron porque fueron, en algunos casos agresivas, ofertas para vender y se han negado a vender. Natalia estaba, en ese momento, en la caja. Está en el mismo sitio, ¿no? Sentada. ¿Hubo un intercambio de palabras o directamente vino y te disparó? No, no, en realidad vino directamente, como se ve en el video, y disparó. Nunca dijo nada. Se paró, sacó el arma, se levantó la campera, sacó el arma y me disparó. Fue todo lo que hizo. ¿Conocés lo que declaró en la DDI, que a él le pagaron 10.000 pesos para tirarle a una persona de la cintura para abajo? Sí, sí, algo nos dijeron ayer que estuvieron acá y sí nos dijeron eso, que fueron 10.000 pesos que le habían pagado para disparar. Pero, ¿te pudo haber afectado una arteria importante? ¿Te pudo haber matado? Sí, sí, en realidad cuando fui al médico me dijeron que me salvé de milagro porque pasa donde ya entró el tiro, pasa la femoral y que la verdad que fue de suerte, que no me pasó nada. ¿Nos mostrás el lugar donde te impacta? Sí, esta parte de acá, y acá, por este lado sale la bala. Tiene orificio de entrada y de salida. Tiene orificio de entrada y de salida, sí, sí. ¿Qué se siente en ese momento? Si te podés acordar, ¿qué fue lo que sentiste? Y la verdad que en ese momento nada, miedo, qué sé yo, salí corriendo, fue lo que más atiné a hacer, porque en realidad sentí como un calor, pero no me di cuenta hasta el momento que me paré en la mitad del pasillo que me había pegado. Pensé que era algo de mentira, un juego, no sé, cosas que uno nunca se imagina que le pueden llegar a pasar. Y te vas a recuperar bien, te dijeron que vas a recuperar la movilidad, que no vas a tener más problemas más adelante. Sí, no, gracias a Dios me dijeron que sí, que me recuperé, hice dos meses de kinesiología, y bueno, que después es más lento porque tiene que terminar y se tiene que estar por dentro, obviamente hay cosas que ahora no puedo hacer, pero no, sí, me dijeron que me iba a recuperar bien. Nos escucha Natalia, chicos. Natalia, ¿qué tal? Buen día, Pablo Cablan, te saluda, estaba escuchando con atención tu relato. Yo siempre me pongo a pensar lo impactante que debes ser, lo shockeante que debes ser. Vos estás trabajando como todos los días y aparece un tipo con un arma, recién decía no sabías si era un juego o qué, porque no podés terminar de comprender la maldad en ese momento, te apunta y te dispara. ¿Te dijo algo en ese momento o directamente te disparó? Hola, buen día. No, no, la verdad que no dijo nada, directamente disparó y sí, es shockeante en realidad y después también volver es como que más el miedo. En ese momento no lo minimicé, más que nada porque con la familia, los chicos, que sé yo, uno minimiza, pero cuando volvés al trabajo ahí te das cuenta, por ahí te agarra más miedo y todo, pero en ese momento, no sé, sensaciones encontradas. Claro, no me imagino. ¿Vos estabas al tanto que unos días antes allá habían dejado una amenaza, un texto por abajo de la puerta? Sí, 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 estábamos al tanto, pero la verdad que creímos que, qué sé yo, uno no quiere creer en esas cosas, porque no iba a pasar, como que era algo, viste. Pero Natalia, aprovechando la pregunta que te hace Paulo, justamente, pasan una amenaza por debajo de la puerta, ¿hubo alguna especie de advertencia para los empleados? El dueño se tomó el trabajo de decirles, miren que nos amenazaron, esto podría llegar a suceder, tengan, no sé, algo como para que ustedes se cuiden o pasó como cualquier otra cosa que pueden vivir ustedes trabajando ahí tantas horas. ¿O hubo alguna advertencia puntual? No, no, en realidad se nos dijo a todos los empleados qué es lo que había pasado, pero a ver, ni ellos mismos creyeron que era verdad, porque a ver, vos recibís un papel escrito en chino, no sabés si es una broma, si no, quedó en ese papel y a los tres días fue lo que pasó. ¿Estaba escrita en China la amenaza? Sí, este caso, la particularidad que tiene... Sí, 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 estaba escrita en chino. Sí, y que se ha visto en otros lugares es que se han presentado ataques en supermercados que no son de la comunidad china. De hecho, el dueño del supermercado creo que es una familia que de la década del 70 tiene ese supermercado, ¿no? Cuando ni existían los supermercados chinos. Sí, 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 hace 40 años que ellos tienen supermercados. No, y acá en la zona fueron uno de los últimos que quedaron. Porque casi todos los vendieron. Bueno, y una vez que te balearon, que por suerte sobreviviste para contarlo, un tiro en una pierna, lo estabas contando recién, puede terminar trágicamente en minutos nada más. Regresar al trabajo, reiniciar la actividad, estar en la misma caja todos los días, ¿qué sensación te quedó? Mirá, mientras estuve en casa, la verdad que estuve bien, estuve a reposo. Cuando volví a trabajar, pensé que era algo superado y no. Anoche me agarra miedo, uno tiene incertidumbre que entra alguien con campera, gorrita, que ni entra, quien no. Esto fue antes del cierre. Sí, esto fue antes. Estábamos cerrando, ya nos estábamos yendo cuando pasó. Qué terror, por Dios. Pero sí, uno tiene miedo. La verdad que sí, tiene miedo. Tengo mucho miedo. Ay, pero más bien. ¿Cómo no tenerlo? Nati, ¿qué tal? Te habla el chino. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo es tu familia, Nati? Hola, buen día. ¿Cómo está formada tu familia? Tengo dos hijas y después yo vivo con mis papás, va en el fondo. Mi papá, mi mamá, hermanos, cuñados, sobrinos. Somos bastante, somos muy unidos, por suerte. ¿Y ellos qué te dicen? Digo, del trabajo, ¿les da miedo que sigas trabajando ahí? ¿Te apoyaron? Porque de alguna manera te estoy escuchando como que lo has aceptado, como que lo que pasó de alguna manera te veo bien parada, no te veo así como con mucho temor. Imaginaba que por ahí ibas a estar un poco más atemorizada, estás como bien plantada, estás bien acompañada aparentemente. Sí, sí, sí. No, la verdad que seguir trabajando, uno tiene que seguir trabajando. Yo no puedo dejar de trabajar y ellos me acompañan en todo, no tuvieron ningún problema. Obviamente la decisión fue mía de seguir trabajando. ¿Y tuviste miedo en algún momento por el hecho de que vayan directamente a vos, de que sea algo personal y no que sea consecuencia de ese mensaje del cartelito que había habido un par de días antes? ¿O nunca se te pasó por la cabeza? No, no, la verdad que nunca se me pasó por la cabeza eso. Natalia, me quedé pensando en el aporte que vos hacés sobre esta conversación, esta advertencia que reciben todos los empleados, sobre esta notita que pasan por debajo de la presión en que estaba en chino. Se tomó, digamos, si bien los dueños son argentinos, quiero saber si alguien se ocupó de traducir la nota y que cuando la tradujeron dijeron, apa, acá nos están pidiendo dinero, si hubo algún tipo de rumor al respecto sobre lo que supone trabajar en un supermercado chino que no paga el canon a las supuestas mafias. ¿Se habló de esto entre ustedes? No, ellos, hubo un amigo de mi cuñado que lo tradujo, más o menos, que era lo que estaba pidiendo, fue... Pero no, más que eso, nosotros, nada, después quedó entre ellos, nosotros nos doy, nosotros somos empleados, más de lo que nosotros nos pueden decir. Claro, de hecho se hizo la denuncia, nos dijeron, haga la denuncia por un tema de advertencia por si llega a pasar algo. No sé por qué 50 mil dólares, pero ustedes saben que en la mayoría de los casos que he seguido, ese es el monto que exigen, 50 mil dólares, después se arregla por menos, pero la exigencia es 50 mil dólares. Lo que está pasando ahora es que las amenazas llegan a todo tipo de supermercados y no siempre son organizaciones chinas quienes están detrás. De hecho, en este caso todavía no está muy claro, pero los detenidos por ahora son argentinos, te dijeron que ya hay detenidos, que quien te disparó ya está preso, que quien llevó a los que balearon también está preso. Bueno, recién contabas esto de que en la comisaría cuando ingresa detenido termina confesando que le habían pagado 10 mil pesos para balear a alguien del supermercado. De la cintura para abajo. De la cintura para abajo eras vos que casualmente estabas trabajando, ¿no? Sí, 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 ya nos dijeron que hay tres detenidos, que bueno, hoy tenemos que ir a la rueda de reconocimiento, la verdad que pensé que fue bastante rápido que los encontraron, así que bueno, sí, nos dijeron que eran argentinos, la verdad que tampoco tanta información tengo, sé que hoy tengo que ir a la rueda de reconocimiento. Y también qué responsabilidad esa, porque uno esas cosas las ve en las películas, participar de una rueda de reconocimiento. Vos fuiste la protagonista de un ataque que pudo haberte costado la vida, te pudo haber costado la pierna, tu movilidad, tu vida normal, y hoy tenés que pasar de haber estado en la caja de un supermercado a ir a la fiscalía, participar de una rueda de reconocimiento, a seguir trabajando en el mismo lugar. La verdad que hay que estar en tus zapatos, sinceramente, ¿eh? Debe ser muy, pero muy difícil levantarse todos los días y dejar de ser quien era uno antes de esta situación. Sí, la verdad que sí, hoy la verdad que me levanté con un estómago por esto de ir a reconocer, qué sé yo, uno no quiere que tomen represalias ni nada por el estilo. Más que nada es el miedo, es ese, de que después de esto pueda llegar a pasar otra cosa, pero bueno, hay que hacerlo. Y sí. ¿Y cómo cambió la vida en el supermercado? O sea, te tocó, a vos te tocó, a ver, dicho mal pronto, dicho en forma vulgar, poner el cuerpo, porque estabas ahí, pero las víctimas terminaron siendo todos, tus compañeros de trabajo, pudo haber sido cualquiera. Los dueños del supermercado, que hoy por hoy, que encima que hay pocas ventas, deben hacer un enorme esfuerzo por mantener el negocio, por seguir adelante. Que la gente siga comprando ahí a pesar de lo que pasó. Claro, es un negocio familiar, pagar los sueldos, no debe ser fácil. Y convivir con eso, con el ataque, con una mafia que no sabés hasta dónde llega. ¿Qué hay detrás de todo esto? Nunca terminás de saber qué hay detrás de todo eso. Pero te genera una sensación de incertidumbre, supongo, tanto para vos, que recibiste el balazo, como para los dueños del supermercado, como para los compañeros, ¿no? Debe ser, debe haber sido un antes y un después, ¿no? Y sí, en realidad sí, estamos todos por ahí con mucho miedo, mucha incertidumbre, que es lo que puede llegar a pasar, si pueden llegar a volver, como te decía. Pero sí, de ellos, de nosotros. Mirá, chicos, les cuento que está Damián, que es el dueño del supermercado, que es muy importante, tiene 500 metros cuadrados. Sí. 500 metros cuadrados tiene en este lugar, estamos en una avenida muy importante, Cravioto, en Quilmes. Tu familia hace años, décadas que lo tiene, ¿no? Marce, ¿te parece que vamos a ir a un pequeñísimo corte y enseguida escuchamos el testimonio del dueño del supermercado? Si nos puede aguantar un chiquitito ahí. Es un testimonio importante el que va a dar el dueño. Porque está, lograban arrestar, digamos, a las personas, detener a las personas que ejecutaron, que le pagaron 10.000 pesos para tirar el tiro, pero... Los sicarios. Pero para un comerciante, la vida sigue y los problemas están. Exactamente. Y los sueldos hay que pagarlos. Pero la amenaza china es la que todavía no está. Claro. Así que, bueno, vamos a ver cómo es que sigue esta situación. Cómo se sigue después del espanto. Hay detenidos, ya les voy a contar quién es el detenido, el barra brava, pero la vida sigue para un comerciante, para su familia, para sus empleados. Hay que seguir trabajando. El otro día la persiana la tuvieron que levantar y tienen que seguir trabajando. Por eso es muy interesante cómo se sale de esto, de la inseguridad, de los ataques, en este caso de una mafia. Y de los rumores que hay alrededor de qué significa o hasta dónde llega la mafia china. ¿Qué son capaces de hacer? Algo ya demostraron, pero ¿qué son capaces de hacer de ahora en más? Bueno, ¿qué son capaces de hacer? Ya lo vimos en esta situación. La imagen que estamos viendo forma parte de un supermercado, como tantos otros, en Quilmes, una familia, durante muchos años se dedican al comercio. Reciben una amenaza, lo veníamos contando recién. Luego de la amenaza, un ataque de sicarios que balea la cajera, a Natalia, que estaba trabajando. Esta investigación tuvo su resultado en las últimas horas. En un ratito voy a estar contando quiénes son los detenidos, quién es el fiscal que investiga la causa. ¿Hay barras? Sí, hay barras. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pero este caso nos permite ingresar en la vida diaria de familias que se dedican al comercio. Zaira siempre destaca esto. No pueden no trabajar con la puerta abierta. Un supermercado tiene que tener la puerta abierta. Y el peligro lo tienen siempre. Y tienen que convivir, lamentablemente, a diario, con la falta de seguridad. ¿No es así, Marcelo? Así es. Y en estos 40 años, sobre todo en el último tiempo, intentaron varias veces comprarte el negocio y vos y tu familia nunca estuvo de acuerdo. No, no, no estuvo de acuerdo porque fue algo que creció, digamos, de generación en generación y con mucho esfuerzo. Entonces, como que da bronca dar un paso al costado. Este era un momento así. Siempre tuvimos que tratar de pelearla y llevarla para adelante. ¿Y te van subiendo la apuesta o te van ofreciendo más? Sí, sí. Vienen y hacen ofertas, ¿viste? Pero nunca hemos aceptado. Porque aparte hay muchas familias detrás. No somos solamente nosotros. Claro. Hay 10 familias más que están peleándola con nosotros día a día. Son empleados que tienen mucho tiempo con ustedes. Muchos empleados que menos tienen, tienen 4 años, después de ir para arriba. ¿Los que te quieren comprar son de origen chino, los capitales? Sí, sí. Los que vienen siempre a salir cambiados son de origen chino. Nos escucha Damián, ¿eh? Damián, este es el... Hola, buen día. Bien. ¿En cuál es en el que sufrieron la amenaza? Del papelito es acá. En este. Pero, ¿un intento de incendio? También este mismo. Ah, en este mismo. Yo pensé que era en el otro. El intento fue 40 días. Sí, sí. No, no, no. Fue 40 días después del primero, del atentado de Nati, fue el tema del incendio. Que tenemos una cámara de seguridad, ¿no? Tenemos la cámara. Mirá, ahí estamos difundiendo ahora la cámara, el registro. Sí. O sea, fue toda una escalada para que vos vendas el supermercado. 40 días de diferencia. Con 40 días de diferencia. Y si no vendías el supermercado, al menos que pagues una extorsión. De eso se trataba, ¿no? De eso es lo que se trataba, sí. Y qué... La gente de... Los demás comerciantes de origen chino me han venido a dar el apoyo. Es decir, que ellos también sufren este hostigamiento de parte de la mafia. Lo sé. Y que estaban desconcertados porque decían que no podía... No cabía que sea para un chino. Y más que ellos me conocen el día a día, porque yo compro y los veo por todos lados, por la calle siempre. Y me dicen, vos no tenés drama con nosotros. Vos sos un tipo de laburante como cualquier argentino, no nos ponen impedimentos para nada. Así que no. Con vos es un error. Ahora, Damián... Lo dije la primera vez, cuando vino el papel. Cuando vino el papel. Claro. Damián, eso me interesa a mí preguntarte a vos que sos un comerciante y que tenés relación directa con los superchinos. Con gente que te dice, a nosotros nos aprietan, a nosotros nos amenazan. Quiero que vos me digas qué hay de rumor, qué hay de real, qué hay de mito alrededor de la mafia china. ¿Es cierto que marcan los locales? ¿Es cierto que según el color de los frentes pertenece a la protección de determinada mafia? Quiero meterme en el mundo de la mafia china. Es lo que deducimos nosotros. Ellos no te van a explicar, no te dicen. Es más, cuando yo les mostraba el papel, les daba mucho temor. Tres o cuatro me dijeron solamente, me describieron lo que decía el papel. Los demás miraban y decían, no, esto es muy malo y esto no es para vos. Eso te alcanzaron a decir. Así que ya cuando yo les mostraba el papel... Esto es muy malo, no es para vos. Dos o tres me dijeron, esto no es para vos. Pero no te decían, no te decían, acá el papel dice tal y tal cosa. No te hicieron una transcripción literal de la amenaza. Dos o tres chinos, no a mí, no a mí. Dos o tres chinos les transcribieron el papel, pero a gente de confianza de él. Muchachos de Serenísimo, a corredores de confianza. A mí no. Pero nunca directo. ¿Digo que hiciste? Porque yo no tengo ninguna confianza. ¿Fuiste a hacer la denuncia a partir de ese momento? Por hecho, ellos mismos, los chinos mismos, le decían, al de Serenísimo, le dijeron que haga la denuncia porque es un favor a ellos también porque les puede dar poca conclusión a ellos, ¿viste? Porque esto es muy malo. Así que ellos para mí deben saber de que lo que viene o como es. El supermercadista chino... ¿Y ellos me pidieron que yo haga la denuncia? Claro, el supermercadista chino también padece de estas extorsiones, de estas mafias. Porque ellos están pidiendo, te pedían, hagan la denuncia. Sí, yo tuve un acercamiento después del primer episodio con Nati. Tuve un acercamiento de la Confederación China acá de Quilmes, del apoyo. Y me dijeron que ellos también son hostigados, ellos también son amenazados. ¿Igual? Ellos tienen que pagar, a veces hasta pagar un canon. El mismo tipo de sistema. Sí, 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 yo tienen que pagar un canon a veces para tener protección. También notitas, también esto. El sistema, sí, pero ellos pagan. ¿Y por qué no es para vos? Ellos pagan porque ellos deben tener... Vos, fíjate... ¿Por qué eso de no es para vos? Ellos me decían así porque no... Porque no sos chino. Y porque me decían que... Ellos me dieron a entender que vos sos buena gente, vos sos chino. Me decían, no sé por qué se agarraron con vos. Ellos me decían que era una equivocación, que fue un error. Y la federación... Pero después nos dimos cuenta con los dos atentados que tuvimos que no... Claro, y la federación paga, o sea... Es hasta un SPOC. Sí, 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 sí. Hasta la federación está pagando. Con ellos hicimos un video para la... No sé si la federación o cada chino individualmente paga su canon para poder trabajar. ¿De cuánto es ese canon? ¿Entre los chinos, por ejemplo, los de Timbes y los de Valela? Sí, sí, sí. Ellos me han comentado que tienen un problema con diferentes tipos de banderas, digamos. Tienen problemas entre ellos también. Pozonas, pozonificación. ¿Ese canon, Damián, que se paga supuestamente para que no te pase nada? ¿Ese canon de protección? ¿Son 50 mil dólares? Supuestamente. Lo que me dijeron a mí, me describieron que decía el papel ese, eran 50 mil dólares. Otros papeles que le han tirado otros colegas nuestros, también argentinos, decían 30 mil dólares. Pero no sabemos deducirlo porque, viste, el idioma a ellos es muy complicado. Sí. Aparte hablan en dialecto también. Claro, pero además... Que es complicado traducirlo porque escriben en dialecto. Pero además son... O sea, no se paga nada de extorsión. Pero son montos exorbitantes. Yo no sé cuánto será tu ganancia. Vos estás hablando de 10 familias que viven alrededor del supermercado. Supongo, no sé cómo estarán las ventas ahora, pero deben haber caído las ventas. Eso no se factura. Sí, no te va a resultar fácil pagar los sueldos, supongo. No. En el barrio, en los últimos 5 años, podés salir a recorrer el barrio, hay un supermercado chino cada 200 metros. Se dispersó todo. Aparte de la necesidad de la gente, de la poca plata de la gente para poder llegar a fin de mes, tantos mercados que se abrieron es como algo muy... Sí, yo supongo, 3 meses pagar la extorsión de 50 mil dólares, cerrar el negocio, se acabó. No tienen la plata tampoco. ¿Te da miedo viendo cómo funciona la justicia en Argentina, que de repente lo liberen al sicario? Mirá, la verdad que en este último, después de que nos pasó esto, siempre acá fuimos protegidos. Hay mucha policía en el barrio. Después de haber sucedido esto, tuvimos mucho apoyo de la policía, tanto de la DDI como también de la policía local y la departamental. Acá nos sentimos muy cuidados. Digo, la verdad, después de todo esto, siempre nos sentimos muy cuidados por la policía. Pero ahora que tuve contacto con la gente de la DDI, más o menos pude ver cómo trabajan y cómo se mueven, me sentí, la verdad que decir, no, estos tipos laburan, se mueven, ¿viste? La DDI de Quilmes. Ahora hay que apuntar a la justicia. Sí. Sí. La verdad que me mostraron ellos como, ya hace dos meses, que me dio una tranquilidad de que, mirá, nosotros estamos investigando, los tenemos así, está... Sí, es que te trabaja mucho la DDI. Ahora hay que apuntar, es a los jueces para lo que los detengan. Sí. Eso es lo que me dice la policía, es nosotros trabajamos, es más, hemos llegado a tener casos que tenemos trabajadores, tenemos los tipos, sabemos quién es, quién es, y no los podemos detener porque son X, tal, tal. Así que esperemos que las fiscalías y los jueces le pongan los pantalones y hagan lo que tienen que hacer. Están protegidos las personas esas identificadas. También te quiero preguntar. Lamentablemente es así. ¿Cómo fue abrir la persiana al otro día del ataque de Nati? ¿Cómo fue, si realmente te debatiste entre cerrar el negocio para siempre porque no habías pagado esos 50.000 dólares? ¿Cómo se hace para volver a salir al ruedo, para volver a convencer a Natalia que se vuelva a sentar en esa caja y al resto de los empleados? ¿Cómo abriste al otro día? ¿Qué sentiste? En ese momento, te digo, la verdad, ese mismo día de la mañana del otro día, porque tuve a mis hijos con terror, que los tuve que llevar una semana a la casa de mis suegros, y con mi señora me ha llegado a decir, basta, cerremos, dejémonos otras cosas, pero lo que tiene acá no depende de mí o de qué puedo hacer yo, acá depende de 10 familias, ¿qué hago? ¿Qué haces hoy en día en la Argentina si tengo que pagar 10 indemnizaciones, cerrar esto que es un contrato de esfuerzo de tantos años? No es tan fácil. Muchos empleados son familia tuya, ¿no? Eso forma parte de tu familia. Sí, sí. Y tenés que hacerlo en la calle. Es como la abraza a Natalia. Natalia, pasamos 9, 8 horas por día. Natalia, a los 18 empezaste. A los 18 empecé a trabajar con ellos, sí. Sí, 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 empecé. Estuve en los distintos negocios, pero sí a los 18 estuve con ellos. Aparte es mi cuñado. Ah, claro. Además hay una relación familiar. Porque esto además suele suceder. Son familias enteras que trabajan en el supermercado. Lo que pasa es que ustedes están directamente arriesgando su vida. Estamos ante una situación que es crítica. Porque, como dice recién Damián, los denuncian, aportamos la Cámara de Seguridad. Vos, Nati, podés contar hasta participar de un error de reconocimiento, pero la sensación es de desprotección total, más allá de que la policía esté parada ahí en la puerta. Esto es como algo que está por encima de nuestro Estado, por encima de nuestro país. Es otra cosa que ni le conocemos la cara. No sabemos qué es lo que puede pasar. No, la verdad que no, no sabemos. Nosotros lo único que pedimos es eso. Ya la policía hizo todo lo que tenía que hacer. Los buscaron hace cuatro meses que están trabajando. Lo único que no salgan, le pedimos que no salgan. Porque uno los reconoce y entran por un lado, salen por otro. Pasa con esto y pasa con todos los casos que uno ve en la tele. Lo que pasa es que pareciera que a uno nunca le va a pasar. Pero nosotros pedimos eso, que se haga justicia en realidad. Hoy, gracias a Dios, a mí no me pasó nada más de lo que fue un tiro y la saqué barata. Pero no queremos que salgan, porque uno trabaja con miedo y tiene miedo de estar acá. Porque no sabés qué es lo que puede llegar a pasar. Desde ya, desde ya. Bueno, muchas gracias. Y la verdad que pese a todo lo que les ocurrió y lo que pasaron, y el miedo que deben tener, ustedes dejan un mensaje positivo. Siempre adelante, siempre se sigue eso. Eso es muy valioso, muy importante para todos. Muchas gracias. Sí, la verdad que sí. No, 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 no. Muchas gracias a ustedes. Muy buen día. Un saludo para los dos. Gracias, Marcelo López Macea. Chinito, seguimos con vos. Breve, breve, muy breve, cortito. Sí, decime, Pablo, vuelve, vuelve. ¿Qué pasa? Jorge Alberto Carmacían, 48 años, allá es el karma, un barra brava de Tristan Suárez. Era el jefe de los sicarios. Y otros dos que él llevó tras el pago de 10 mil pesos. Y ahora están detrás de la banda que fue la que exigió la extorsión. Bueno, veremos cómo va desarrollándose esta situación y obviamente estaremos atentos a contárselas a ustedes. Es como si tuviésemos una máquina. Sí. ¿Vieron? Querida encogía a los niños. Claro. Pero en este caso es la inmersa. Ajá. Apretó mal el botón el tipo y mirá lo que le pasó. Estoy desayunando. Pero ¿y esta taza? ¿Qué pasó? Querida, agrandé la taza, mirá. No. Estoy desayunando. Y el alfajor también. Me muero. Mirá, Mabel, mirá lo que es esto. ¿Esto es un alfajor? Mirá lo que es esto, Mabel, ¿esto es un alfajor? No, no, no. ¿Lo podés mojar ahí adentro? De maicena gigante. Es espectacular. Mirá lo que es zarpado. No, es enorme. Dedicado para Pepi. A Pepi vos, fíjate. Mirá qué rico. Aguante. Ah, me queda grande, chicos. Chicos, ¿eso es de verdad? ¿Vas a enseñarnos a hacer esta torta gigante? Me vuelvo loca. Este alfajor de maicena increíble. Es espectacular. Es espectacular, es divino, es rico. Te va a quedar igual que el clásico alfajor que vos te gusta, el de maicena. El más rico de todos. El más rico de todos. Hoy lo hacemos torta. Y vos lo podés hacer torta porque te va a quedar bueno, de verdad. Y hay otra cosa que es increíble. Una auténtica fábrica de empanadas. Sí, señor. Este muchacho mete cosas insólitas dentro de las empanadas. No sé cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? Contame qué vas a hacer, Santi. Voy a hacer una... A ver, arrancamos con la fábrica de empanadas con Tuti. ¿La que estás viendo? Sí. De pollo al verdeo. ¡Ay, qué cosa rica! Sí. Carne cortada a cuchillo. Sí. Me mata. Me mata. Y mirá, Issa. ¿Isa? Sí. Carne cortada a cuchillo, ya también, obviamente. Y también la de Bondi, Onita. Eso no se puede creer. Muy rico. Bien, bien rica. Te voy a enseñar a hacer la masa. Vamos a hacer el relleno. Sí. La de Bondiolita de cerdo. Esa me mata a mí por eso. Esa te volviendo. Yo te digo, Bondiolita de cerdo, tío. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Es imposible. ¿Cómo vas a ponerle una Bondiola de cerdo dentro de una empanada? Es posible. La cortás. La corté jugo. Pero digo, no es una propuesta. Es como decirte una empanada de ravioli de la bolognesa. No. Arranco a la parrilla. Arranco a la parrilla. Qué locura. Lo termino en el horno. Y ¿sabes qué? Estas empanadas son ideales para tenerlas en casa. Porque viste que los chicos arrancaron la vacación. Sí, hoy mismo. Hoy a la tarde. Tómame, amor. Quiero que sepan algo. En este momento vamos a darle comienzo oficial en esta parte del país a las vacaciones de invierno. Sí, señor. Por eso nosotros vamos a recibir a nuestros amigos de Pou Patrol en búsqueda del tesoro. Estreno 20 de julio todos los días excepto martes a las 14 y 16.30 en el Teatro Astral. Las entradas a la venta por Platea Enel. Si tenés a piojitos en tu casa, los conocés. Son divinos. Conquistan a toda la familia. Con ustedes arrancan las vacaciones de invierno. Pou Patrol. Bienvenidos a Morfi. Me vuelvo el ojo. Gritarás hoy los niños hoy y cachorros de agua azul. Pónganse el disfrazo muy bien y únanse a este club. Los quiero oír, alzar la voz gol piratas a vencer. Tiempo de actuar como hago yo y celebrar también. En valladventura celebraré, decir yo voy a cantar. ¡Qué bien! Seguir, tratar y pasar lo que es. El día pirata yo gozaré. ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Qué bien! ¡Qué bien! El día pirata yo gozaré. ¡Canté otra vez! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Qué bien! ¡Qué bien! El día pirata yo gozaré. ¡Uh! ¡Uh! Pirata soy los mapas, descifro yo. Grandes tesoros encontrar y algunas marcas puedo hallar. Bueno, no estas marcas. ¡Ja, ja, 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 ja! En valladventura celebraré, decir yo voy a cantar. ¡Qué bien! De ir, cantar y pasar lo que es. El día pirata yo gozaré. Marino yo, no está mal. Soy Zuma y me encanta el mar. Ruseando puedo ir a explorar. ¡Y huesos de un pirata ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Pirata Chase, corsario aquí, un arete de oro. ¡Uso sí! Prepárense para mover colitas de pirata. ¡Tu turno, gallineta! ¡Impresionante! ¡Maria aventura se le cae, decir yo voy a cantar. ¡Qué bien! Reír, cantar y pasar lo que es. El día pirata yo gozaré. ¡Úsale! ¡Ganten con nosotros! ¡Yo, ho! ¡Yo, ho! ¡Qué bien! ¡Qué bien! El día pirata yo gozaré. ¡Ganten otra vez! ¡Yo, ho! ¡Yo, ho! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡El día pirata yo gozaré! ¡El día pirata yo gozaré! ¡Yahoo! Increíble. Ahí están Marshall, Chase, los Pong Patrol. ¡Qué lindo! ¡Qué divertido! Con estas vacaciones de invierno para ir a verlos. Los tenemos en casa todos los días y ahora sí los podés ir a ver al teatro. Entonces, Pong Patrol, gracias por haber venido a Pong Patrol en búsqueda del tesoro estreno. Los 20 de julio todos los días, excepto martes, a las 14.16.30, Teatro Astral. Muy bien. Entrás a la venta por Platea Net. A mí me gusta Marshall, es tal, Mata. Me encanta. Me encanta. Y pero ¿sabés qué es mi favorito también? ¿Qué, Chinito? Los alfajores de maicero. ¡Qué lindos son los alfajores de maicero! Me gusta siempre, en casa en mis viejos, mis viejos tienen siempre alfajorcito para tomarse el cafecito después de la cena. ¡Qué lindo eso! Mi viejo me dice, ¿qué es un alfajorcito? Y apareces el alfajorcito y empiezas así, entras con uno, dos, tres, cuatro, en un momento que das tipo, basta, 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 el alfajor, no puedo más. Pero quiero que me cuentes el secreto de este alfajor, porque tiene un secreto. Tiene un secretito, ¿sabés por qué? Porque vamos a lograr un alfajor, clásico alfajor, de maicena rico, sabroso, ese que se desgrana en el punto justo que tiene Coco, bien relleno de dulce de leche. Lo hacemos torta, señoras y señores, lo hacemos gigante, fíjate, ¿dónde estás? ¿Estás en este? Mirá lo que es esto, mirá. Es una locura. Mirá, 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 mirá lo que es eso, mirá, ahí está, mirá qué rico, mirá. Es lejos uno de los alfajores más ricos, ¿eh? Se te va desarmando y te va... Es espectacular. Lo hiciste torta, Giorgini. Lo hicimos torta para el café con leche, para lo que quieras lo tenés y te va a quedar bueno. Atentí con esto, arranca de esta manera la receta. Sí. Es una receta que vos podés hacer en casa, porque de verdad es fácil, es sencilla. Comenzamos con un cremado de, mirá lo que es eso, mirá lo que es eso, esas escamas de coco. Claro, no es coco directo. No es coco rallado, son escamas de coco, señoras y señores. Esarpado. ¿Sabés cómo arrancamos? ¿Cómo? Con azúcar impalpable y manteca pomada. Pates iguales, 200 gramos cada uno. Exactamente. Le vamos a poner ralladura de limón. Esto le va a dar un toque a la preparación, al cremado, que vas a ver que le queda espectacular. Cuando vos comes estos, o esta torta, vamos a hablar de la torta alfajor de maicena. Dale. Cuando vos comes esto vas a decir, no lo puedo creer, tiene ese toquecito, tiene ese sabor que me encanta. ¿Sabés cuál es la diferencia? ¿Cuál? El limón. Mirá. La ralladura de limón. Anotá en casa. Empezamos entonces con el cremado, con esta preparación. Voy a mover, voy a agitar un poquito la manteca para que se empiece a mezclar con el azúcar impalpable y no se haga demasiado lío en la mesada. Ok. Lo voy trabajando, lo voy cremando, ¿sí? Recordá que un alfajor de maicena, ¿qué tiene que tener? ¿Qué tiene que tener esta torta? ¿Qué tiene que tener? Se tiene que desarmar, no tiene que quedar, desarmar en el punto justo digo siempre, ¿no? Claro. No tiene que quedar elástico, entonces. Bien. Acá tenés que generar un trabajo de esta crema que jamás se va a amasar, ¿de acuerdo? Perfecto. Y arranca de esa manera. Voy a comenzar entonces ahí, con la crema de manteca pomada. Sí. Azúcar impalpable. ¿Puedo hacerlo con azúcar común? ¿Se puede? Sí, podés. Entonces, cuanto más cantidad de productos como el azúcar impalpable, básicamente el almidón de maíz, sí, estamos hablando de esta maicena. Correcto. Puedas colocar, mejor te va a quedar. Las suaves, ¿no? Te va a cambiar la textura. Claro. Exactamente. Ahora, voy con el cremado. Durante el cremado empiezo a colocar sabores. Sí, señor. Un poquitito, un chorrito de coñac. Me gusta. Me gusta. Eso también es el grito, ¿eh? Lo estás viendo. Vamos a lograr ese alfajor gigante. Es un toque, ¿eh? No te asustes. Claro. Esa torta alfajor. Acabo de incorporar un poquito de coñac. Mirá esto. Esencia de vainilla, lo mismo. Otro poquito. Bien. Sigo batiendo, sigo generando una crema. ¿Viste el color que tiene la masa? ¿Viste el color que tiene esas tapas? Claro. Se lo va a dar esta yema de huevo. Bien. Bien. Ahora. ¿Tenemos 10 yemas o tenemos 4 huevos? ¿Es así? ¿Es así? Exactamente. Podés elegir o 10 yemas, te va a quedar con un color más intenso, te va a quedar con una textura quizás hasta más suave. Ok. O podés utilizar 4 huevos. Y un poquito más sabroso también va a quedar. Más sabroso también. A ver. Básicamente, el huevo te va a marcar un poquito el costo de tu masa. Ah, bien. ¿Se entiende? Sí. Yo quiero producir estos alfajores. Es muy usado el alfajor de maicena para emprendimientos gastronómicos. Sí, es cierto. Esas preparaciones que quizás te ayudan a colaborar un poco con la economía de tu casa. Totalmente. Que decís, mirá, voy a hacer unos alfajorcitos de maicena. Es algo fácil de hacer, le gusta a todo el mundo. Claro que sí, es fácil de poder venderlos y demás. Entonces, bueno, si vos usás yemas, vas a lograr esto, fíjate. Yemas, una crema bien amarilla. ¿Ves que no tiene colorante? No tiene nada. Nada, nada. Esto que se lo aportó, la yema de huevo. Claro. No puedo hacer eso, tengo que cuidar un poquito el bolsillo. Cuatro huevos. ¿De acuerdo? Excelente. Estás trabajando ahí con la mica. Bien. Ahora, vamos con los secos. Parte importante de esta preparación. Los secos. Sí. Quiero que veas esto. Vení, vení. Vuelvo acá. Vuelvo acá. Quedate ahí con esa porción que yo agarro un cuchillito y te lo muestro. Fíjate esto. Yo voy a cortar y fíjate que un poquito se desgrana. Claro. Pero al mismo tiempo tiene textura. Sí. ¿Eso sabés por qué va a estar dado? ¿Por qué? Por los ingredientes que voy a mezclar yo ahora. Bien. Voy a mezclar maicena con harina cuatro ceros. Ok. O sea, es suavecito, se desgrana. Mirá lo que es esto. Mirá. Bien lindo. Es un poquito más de almidón de maíz que de harina, ¿no? Claro, exactamente. 400 gramos de almidón de maíz, 200 gramos de harina cuatro ceros. Correcto. Hablemos de esto. Yo voy a hacer un alfajor apto celíaco, directamente utilizo todo, todo almidón de maíz. Perfecto. ¿Se entiende? ¿Qué hago entonces? Voy a tamizar almidón de maíz con harina cuatro ceros, con una cucharadita de polvo, una puntita de polvo de hornear. Y una puntita de sal. Todo esto, ¿qué hace? Realza el sabor. Ok. ¿De acuerdo? Estoy hablando de la sal especialmente. Lo mezclo un poquito acá y luego lo voy a tamizar. Entonces, vamos a lograr un alfajor de maicena gigante. Me encanta. Rico. Imaginate un cumpleaños. Sí. ¿Cumpleaños? A ver, hablemos concretamente. Empezaron las vacaciones de invierno. Sí, claro. ¿Qué hago con los pibes? ¿Qué hacemos con los chicos? Un fin de semana. Quiero salir. ¿A dónde vamos? Voy a ver a los Paw Patrol, directamente, número uno. Claro. Segundo. La merienda. La merienda. Bueno, ¿te llevas alfajores de maicena hechos en tu casa para pequeños o haces una súper, súper torta alfajor? Me encanta. Hablemos de los cumpleaños también, ¿eh? ¿Por qué no? Me encanta. Mirá, tengo tamizadas los dos secos más importantes, harina 4.0 y nuestro almidón de maíz. Estoy listo para empezar a incorporarlos a la crema que tiene entonces manteca, azúcar y palpable, yemas, ralladura de limón, esencia de vainilla y un poquito de coñac, ¿sí? Perfecto. Fíjate, con un cornet, con una cuchara, empiezo a trabajar despacito, suave, para incorporar todos los secos. Acá, presta atención. Sí. Porque acá está el gran secreto de tu alfajor. Atentí, ¿eh? Si vos tu alfajor lo amasás mucho, trabajás como si esto fuera una masa de pasta, ¿sabés qué ocurre? ¿Qué ocurre? Te queda un chicle. Te queda como un chicle. Ah, escuchaste, ¿no? Te queda súper elástico. Esa galletita dura que no queda bueno. No la amases. Yo lo que quiero que vos llegues a lograr es un alfajor, una tapa bien, bien rica. Siempre que hacemos pastelería, ¿qué digo? Prende el horno, precalentalo muchísimo. ¿Sabés qué te digo en una torta alfajor de maicena? Qué santísimo. No lo prendas todavía. ¿Ah, no? Aguantame un poquito. Ah, me gusta. Porque lo digo ahora y te lo vuelvo a decir después para que te acuerdes. Dale. Lo memorices. La torta alfajor de maicena necesita un tiempo prolongado de cocción. Es una tapa grande. Claro. Es una tapa bien, bien importante. Entonces, la temperatura muy baja, 140, 130 grados como mucho. O sea, que si encendés el horno ahora lo vas a tener muy fuerte en el momento. Muy, muy fuerte. Entonces, yo lo que necesito es que el horno esté bajo, ¿sí? Necesito que esté bien, bien bajito, ¿de acuerdo? Ahora, yo sigo incorporando esto. Sí. Sigo incorporando esto ¿para qué? Para lograr una tapa del alfajor de maicena que me vuelve loco. Mirá. Es que me encanta. Todavía no prendía el horno. No. Pero no estoy mirando. Lo miro de acá y digo, me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Esas escamas no lo creen más. Estas escamas son espectaculares. ¿Vos querés lograr esta tapa? ¿Cómo las haces? ¿Vos querés hacer esta torta alfajor? Eso quiero, eso quiero. ¿Es tu cumpleaños? Sí. Bueno, yo esto lo voy a comer ahora y vos la vas a terminar. Compartir. Compartirlo. No comparto nada. Chicos, me voy. No comparto nada. Chao. Dios mío. Yo me voy con mi taza. Mira, fíjate, el chino no lo puede creer. Qué lejos que está el baño. Por favor. Chino. Escuchame lo que está... Atende esto. Para, para, para. Atende, atende. El maridaje es este. Mirá, el maridaje es esto. Esto es una mega porción de la torta alfajor de maicena. Estamos hablando del alfajor de maicena gigante. Maicena, dulce de leche, maicena... La cantidad de dulce de leche que tiene, además. La masa de coco que me encanta, me vuelve loco. Es impresionante. Esta torta, vos la podés hacer pequeña y estás haciendo un alfajor de maicena clásico. Exactamente. ¿Se entiende? Esto es para el tamaño que hablan, digamos. Exactamente. Para familia que hablan. Te voy a repasar rápidamente cómo estamos logrando una masa. A ver. Con manteca, azúcar impalpable, ralladura de limón. Sí. Un poquito de coñac, un chorrito de coñac y un poco de esencia de vainilla voy a generar un cremado. Para lograr una masa bien amarilla y súper, súper rica, pusimos ocho yemas de huevo. Si quiero, puedo reemplazar las ocho yemas de huevo por una versión un poco más económica, que son cuatro huevos enteros. Correcto. ¿De acuerdo? ¿Qué va a ocurrir? Te va a quedar una masa quizás menos suave. Más clarita. Y más clarita. ¿Está bien? Sí, por supuesto, esto no te queda mal y te va a quedar muy bien. Bien. Ahora, incorporo la mezcla de harina cuatro ceros, polvo de hornear, perdón. Sí, señor. Pisca de sal y obviamente almidón de maíz. Este momento me encanta. Almidón de maíz. Todo eso lo voy a incorporar sin amasar, ¿de acuerdo? Sin amasar en ningún momento para generar una masa que sea bien quebradiza, súper, súper rica, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que genero la masa sin amasar. Bien. La pongo en un papel film, dejo este rectángulo de masa que la tengo que llevar al frío ¿para qué? Para que solidifique. Claro. Para que la manteca tome cuerpo y para que yo pueda estirarlo correctamente. Ah, bien, bien. Y acá empiezan los consejos y las recomendaciones. Señoras y señores, esta masa de alfajor o torta alfajor de maicena, vos la podés frisar seis meses en la heladera. Te aconsejo siempre, siempre, dejar estiradita un poquito la masa para que sea más fácil el descongelado y también para que sea fácil y sencillo nuestro estirado de la masa para lograr entonces una torta alfajor. Perfecto. Voy a utilizar harina cuatro ceros para estirar. Sí. Le dijimos hace un ratito, hacemos una torta alfajor. Apto a celíacos, no utilizo harina cuatro ceros. Nada de harina. Y obviamente voy a estirar con algún tipo de almidón, ¿de acuerdo? Lógico. Jamás con harina cuatro ceros. Correcto. Ahora, masa que está correcta, masa que quedó perfecta, voy a estirarla. ¿Cuánto? Mirá, si voy a hacer una torta alfajor, por lo menos le quiero dejar centímetro y medio, dos centímetros. Yo pensé que usabas un cortante para esta torta, ¿no? Sí. ¿Toda mano? Ah. Voy a usar un cortante. Ah, porque está tan parejito. Lo que pasa es que estaba muy gruesita, entonces la estoy estirando un poquito. Y estaba parejito, estaba bien parejito porque casualidad, la verdad fue casualidad. Mirá ahí. Es el talento, Jorgini. Estiro un poquito, no me diga eso. Estiro un poco esto, retiro parte del exceso de harina que pueda tener. Y acá vienen los consejos. Ahí va. Si yo hago una torta alfajor y corto acá y levanto, es muy probable que esta masa cruda se deforme en nuestro movimiento y no me quede bien. Entonces. ¿Sabes qué haces? La levantás o entera o con ayuda de algo. Un cartoncito. Un cartoncito. Sí. La vas a colocar en una asadera de horno. Bien. Y recién acá la vas a cortar. ¡Qué genio! ¿Se entiende? Recién ahí la voy a cortar. Me encantó este truco. Corto, retiro el exceso. ¿Se ve? Entendiste en casa, ¿no? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Primero coloco, después corto en la asadera. Esta masa la pliego, la estiro de vuelta y la voy a tener lista para hacer el otro disco. Perfecto. Horno, baja temperatura, te lo dije hoy. Bien baja la temperatura del horno para que no se queme. Y esto, se cocine bien y a mí me quede clarita la tapa. Bien. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Bueno, atentico en esto. Una hora. Una horita. ¿Una hora? Una hora, 130 grados. ¡Guau! Sí, te lleva tiempo. ¿Sabés qué te digo? Agarrá las dos asaderas del horno y lleva las dos tapas directamente. En una hora sacaste las dos sin miedo. Perfecto. Mirá cómo te va a quedar. Mirá cómo te queda. Mirá. Es un alfajor. La tapa de un alfajor gigante. Totalmente. La temperatura baja hace que vos logres una buena base, que esto quede más clarito. ¿Se ve la diferencia de color? Claro. Y te queda súper parecido al clásico alfajor de maicina. Me encantó. Paso siguiente. Sí. Lo damos vuelta. Dulce de leche repostero. Vamos, Nicolás, con Tutti. Una fiesta ahora, ¿eh? Esto es una gran fiesta del alfajor. Claro que sí. Mirá esto. Esto se lo dedicamos, obviamente, a nuestro compañero Ariel Pepi Rodríguez. Sí. Que le encantan los alfajores de maicina y le encanta... ¿Cómo le gusta mojar en el café con leche? Cómo le gusta mojar en el café con leche a este muchacho. Pero le fascina. Ponemos entonces, mirá, dulce de leche repostero. Obvio. Generoso. Si usás el otro, ¿qué pasa? Se te va a desparramar todo. Ni lo intentes. De ninguna manera. Si la torta es gigante, si la tapa es maravillosa, bien, bien grande, ya te estoy diciendo que vas a tener que utilizar una buena y generosa cantidad de dulce de leche repostero. Un kilo y medio usamos acá. Exactamente. Fijate la cantidad que voy a utilizar, ¿de acuerdo? Fijate la cantidad que voy a utilizar. Le pongo la tapiola. Perfecto. ¿Se ve? Sí. Mirá lo que es esto. Presionás un poquito. Sí, coquito. Presionás un poquito y tenés o coco rallado o esto. Ahí, espérate. O esto. ¿Y eso dónde lo consigo? En la misma casa de repostería te venden las escamas de coco. Mirá. Es el mismo coco rallado, pero más grueso. Nada más que eso, ¿de acuerdo? ¿Vos querías un alfajor? Sí, señor. Toma. Acá lo tenés. La... La... Vas a verla. Esto va. No, no, no. Es impresionante. Te lo dije. Fijate esto. Le voy poniendo coquito. Coquito. Y logro este alfajor. Mirá lo que hice. Es como de cuento ese alfajor. Es espectacular. Mirá que yo soy cabezón. Realizan el país de las maravillas. Yo soy cabezón y ¿qué tengo? Cara. Mirá esto. El señor cabeza del alfajor de maicena. Esto es una torta del alfajor de maicena que lo que haces es esto. Fijate. Lo pongo en el pie y me lo llevo a la mesa. ¿Eso es un grande, Jorgini? Esto es espectacular. Me voy a desayunar con mis compañeros. ¿Les parece? Claro. Exactamente. Nos vamos a meter ahora en un ratito nomás. Nos metemos en la mesa de Instagram para ver todas las cosas más interesantes que suceden en esta red social en la que pasamos muchas horas por día. ¿Qué haces ahí, Chirito? Estoy en esta tribuna roja. Me decís, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué haces, lo cacho? Contá, contá. Estoy en esta tribuna porque quiero presentarles en un rato nada más a las divas doradas. ¿Quiénes son? Ellas son amigas que hicieron la primaria juntas y se volvieron a encontrar después de casi 50 años. Hoy en día son una red de contención increíble que hace que su vida haya mejorado de una manera brillante, que les permite a ellas poder ayudarse entre sí, poder ser familia. Estoy seguro que todos en algún momento tuvieron su grupo de amigos de la adolescencia, de la infancia. Bueno, una mujer logró hacer el contacto con ocho y así se empezó a amplificar y hoy son más de 50. Vamos a anticiparnos al Día del Amigo, que es mañana, y vamos a festejar con 15 mujeres deliciosas. Estuve hace un rato conversando con ellas, no paran de hablar, tuve que decir ¡BASTA! Bueno, en un rato vamos a compartir con ellas una mañana increíble. Ahora voy a agarrar mi matecito y me voy para la mesa. Esta tribuna se va a llenar y va a ser una locura. En serio, quédense con nosotros. Venimos entonces a la mesa. Quiero ver, a ver, chicos, la mesa, tengo mi celular, lo dejé para acá. ¿Dónde está tu celular, chico? Quiero que me diga, por ese momento en el que podamos conectar con el celular. Mesa de trabajo, mesa de producción. Chicos, bueno, a ver, ¿a dónde va la semana? Yo estoy impactado con el alfajor. Mirá lo que es eso. No, es algo surrealista. Pasar una porción a Pablo. Este es el alfajor, hay postres, hay comida. Se describe como un insulto. No lo largas. ¿Estás seguro que lo querés comer? Sí, lo quiero. Dale. ¿Vos querés alfajor? Sí, toma alfajor. Esta es la comida que se describe con un insulto. ¿Cómo? Es muy argentino. ¿Qué? Claro. Suenan alfajores así. Me encanta. Un alfajor de la lora. Viste que en Argentina se suele hacer algo meritorio con un insulto. Es algo superlativo. Sí. Superlativo. Escuchá, escuchá. Hijo de... Estamos medio de tiempo. Yo te digo... Agárrenos celulares, agárrenos celulares. Sí, no sabés lo que arde en las redes sociales. ¿Sabés cuál es el tema por excelencia? ¿Cuál es? No más que al final estaban juntos de verdad. ¿Quién? Lady Gaga con Bradley Cooper. No. No solo eso. Escuchate, escuchate. Porque vos te vas a acordar, en los Oscars, Bradley fue con Irina. Irina Yaic. Que es una bomba atómica mundial. Es como decirte, ¿cuál es la mujer más linda de la Tierra? Vieron el extraterrestre, la mujer más linda. Y aparece Irina. Hola. Y resulta que... Mira, y entonces, viste, ahí todo el mundo empezó a comentar. Che, no sabrán tomado en serio el romance, porque ellos grabaron juntos la película A Star is Born, una estrella nante. Exactamente. Ahí está el momento. Revivámoslo un chiquitito. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver y todo. En este caso le dijo, talento mata belleza. Claro. Igual Lady está buena, vamos a decir, tampoco es... Sí, es Irina también, es una actriz. O sea, aparte, muy... está rico el alfajor. Bueno, escuchá. Escuchá. Si ahora arrancamos un campeonato decidido. Quedate afuera. Esto me angustia mucho. Hay dos que están afuera. Hay dos que están afuera, campeonato. Escuche, tío Cablan. Escuche también, tío Santiago. El tema es así. El Bradley Cooper, que tiene una facha impresionante, tiene 44 años, es una bomba total. Va a la entrega de los ojos. Está más bueno que mover cosas con la mente. Está más bueno que este alfajor de maicena estralar. Fue a los Oscar con la Shaikh. Que la Shaikh era la esposa, hace 4 años, tiene una nenita. Lea se llama la nena. Bueno, está todo bien. Pero yo te digo que ella ya se intuía, ya se olfateaba, que el Bradley Cooper estaba echándole el ojo a Lady Gaga. Se cantaron esta canción, Paulo, perdóname que me ponga melosa con vos. Pero muy pegado, muy pegado, muy pegado. Es igual a Lady Gaga y a Bradley Cooper. Fuera, ¿podés congelar ahí? Congelame y la imagen está ahí. Claro, mirá. ¿Qué diferencia? Dos gotitas de agua. ¿Qué diferencia hay? Cigate, con el pelotón. Busca la vida de diferencias. Congelame ahí, mirá, fíjate. Busca la vida de diferencias. Pablo se deja la barba y ya está. Ese es el alfajor. Perfecto. Entonces, ahí ya empezaron los rumores. ¿Qué te digo que ahora ya vienen juntos, blanquearon el romance, la Lady Gaga fue y le cambió toda la decoración al departamento? Pero está embarazada, además. Y dice, yo te lo aseguro acá, por si está embarazada, Lady Gaga, ya lo han dicho todo. ¿En serio? Ya le llenó la cocina. Ah, pero no perdieron el tiempo, querida. Baby Shocker, ahí tenés la tapa de la revista. Y ella ya le cambió la decoración. Yo sé todo, porque yo tengo fuentes en New York. Doctor Rose. Te da angustia oral. A mí me chequeó todo Doctor Rose. Mirá vos, che. Bueno, hay que ver los tiempos, hay que ver cómo pasó. Ellos hicieron la película juntos, muchos días compartiendo. Hay que ver cómo estaba Irina con su mujer. Ya estaba todo medio. Porque uno cree que porque es hermosa y demás, puede ser un... Llevarse mal, puede ser una cosa increíble. Sí, vos estás desconectado. Las crisis. Claro, no es toda la belleza, chicos. Sí, no es toda la belleza. La cuestión es que ojalá que Irina pueda encontrar un amor y que se ponga bien y que su pequeña también no sufra con una pequeña de 4 o 5 añitos. Bueno, viste la tecla, porque acá el quilombete que había entre los dos, no solo que más o menos... ¿Me pasás un mate o una patada en el pie? Bueno, cuestión de esto. Si no, no, no. Lo que más se critica a todo esto, viste, que es lo que nos encanta observar, las imágenes de los Oscars, cuando ya supuestamente ya estaba el romance ahí, a flor de piel. Mirá la cara de decepción de Lady Gaga cuando Bradley, ante las camadas, la besuqueaba toda la que era su esposa. Lógico, ¿cómo no la va a besuquear? A lo mejor, ¿sabes lo que pasa? Yo iba a hacer la mímica también, pero no. A ver, a ver la mímica, ¿cómo sería la mímica? No me atreví, como que estás con el alfajor todavía. Tomate el mate y después está volando. Ya, sacate las millitas, por lo menos. Y ahí para mí ya estaba... ¿Qué no daría por tener un piano de cola acá si lo hubiéramos hecho en pro y quedara en la escena junto? Ay, yo te la hago, pero imagínate. Que aparte, ¿qué canción, chicos? Tengo un detalle pericial científico que es la mano indiscreta. Hay una imagen que sirve para meter un peritaje. Esto lo llevas a la policía científica, hacen una aproximación digital. ¿Y esto qué significa? Y hay una tomadita de cinturita. ¿Qué significa? Y esa posadita, para mí es más representativa la foto en macro apoyándole la cabecita. Hay amor ahí, chicos. Eso es amor. Eso es amor. ¿Y saben qué puede haber pasado también? ¿Qué pasa? Muchas veces en esa presentación que hay una mirada, que hay una conexión y que la afuera es como que de alguna manera dijeron, loco, ustedes dos tienen que estar jugos de pareja. Eso dijo Bradley. Eso puede ser como un, che, la verdad que me estoy mirando y yo que se me pasan cosas. Y el otro día la mujer se levantó y le dijo, cochame una cosa, ¿tá qué no te vas a quedar de la cama? Claro. Gracias, pero cuando se empezó a contar todo el rumor, él fue a un programa, que ahora no me acuerdo el nombre del conductor, Indiscreciones, Indiscreciones. Indiscreciones de New York. Y dijo, miren, la verdad es que nosotros lo que queremos es que el público hable de nuestro posible romance, porque en definitiva habla de nuestra gran composición actoral. Claro. Para que todo el mundo quiera que... Fuimos tan buenos actores que nos enamoramos en serio. Y yo te digo que te termina pasando. Y sí. Acá en nuestro país tenemos un montón de demostraciones que esto ha sucedido. Gente que ha grabado junto y que terminó en un romance, por ejemplo, Nancy con Pablo. Con Pablo. Claro. Nancy Upla con Pablo. Bueno, muchos, claro, bueno, Nico Cabré también pasaba, que por ahí tenés compañera. Brad Pitt, Angelina Jolie, que también estaba con Jenny Fernández, que es una mujer preciosa. Pero bueno, uno tiene como ese paradigma, como de creer, no, como es linda, no se va a hacer, pero no tiene nada que ver, acá estamos hablando de vínculo de seres humanos, independientemente de lo lindo. Y acuérdate, bueno, yo iba a hablar, pero yo tengo miedo de la papá. Yo estoy enamorado de la alfajora esta. No, no lo puedo la ver, lo estás chapando todo. Mi cuña con la china, que ahí en la película empezó a pasar de todo. Claro, la historia de la palta y la manta. Y la manta de Nepal. Es que aparte con Pampita, que si Pampita es una mujer que uno imagina que no... Si ya le meten los cuernos a Pampita, escúchame. Nadie está exento en la situación así, nadie está exento. Paulo es así. Bueno, la cuestión es que esperamos al menos poder, no sé, que Paulo sea el padrino del niño o la niña que esté en camino. Sí, me parece muy bien. ¿Te llamo Bradley ya? Mi amigo Bradley. No hay ningún problema, Baby Joker. ¿Cómo continúa la historia esta? Bueno, y también repasando un poco en redes sociales la actualidad, que también es una forma de mantenernos bien informados. Es todo lo que está pasando en Puerto Rico, a donde Ricky Martin está llevando adelante él con Bad Bunny, que es un rapero muy conocido también. Sí, 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 sí. Están llevando adelante una protesta multitudinaria desde el día lunes contra otro Ricky, Ricky el gobernador. Ellos, digamos, levantaron un montón de consignas y de pancartas. Ahora les voy a contar. Primero vamos a ver lo que el mismo Ricky Martin publicaba en sus redes sociales y les cuento un poco la trama detrás de estas protestas. La BBC le está explicando en una entrevista a la BBC porque a pesar de que no vive en Puerto Rico, él sintió la necesidad de estar presente y de comandar de alguna manera estas marchas. Está haciendo referencia a lo que se está llamando el Telegram Gate, que es una serie de mensajes privados del gobernador, también se llama Ricky, el gobernador Ricardo, con su círculo íntimo de colaboradores, son 11 colaboradores. Hay más de 3.000 mensajes que fueron revelados por un centro de investigación periodística muy prestigioso, a donde empezaron, como decís vos, con agresiones contra mujeres opositoras al gobierno, mujeres del gabinete, contra Ricky Martin, hicieron comentarios homófobos totalmente, diciendo que también está el residente, así de calle 13, cierto, también estuvo ahí presente, ahí está René. Ricky Martin siempre, siempre es una persona que militó por Puerto Rico, él es puertorriqueño, le dice, Puerto Rico es un estado de los Estados Unidos, digamos, Puerto Rico no tiene presidente, sino gobernador. El gobernador es la máxima autoridad. Claro, pero lo que yo me acuerdo cuando fue el huracán, que también Ricky Martin invitó, puso dinero y estuvo presente, y esto me llamó mucho la atención, Meli, y por eso lo compartíamos todos, porque acá se está metiendo hasta las bolas, el tipo le está diciendo, es como que de repente salga mañana, Diego Torres a decirle, Macri, andate, a hacer un video que diga, ¿entendés lo que te digo? Muy fuerte. No solo un video, o sea, Ricky Martin es una estrella mundial internacional que está liderando las marchas, que además son violentísimas, porque la policía está avanzando y los está tratando de sacar de las calles como sean. Les cuento, este centro de periodismo de investigación reveló charlas privadas del gobernador, a la máxima autoridad de la isla, con 11 dirigentes. A dos, ya los entregó el gobernador, digo, bueno, renuncien ustedes dos, vayan y pongan la cara. Y no, todo el mundo dice, renuncié a vos. Habló de los muertos del huracán María, dijo, ojalá podamos tirar esos cadáveres de María a los cuervos, a la oposición. La cantidad de groserías, de improperios, de barbaridades. De las que no se vuelve, ¿no? De las que no se vuelve. Porque no es que el tipo dijo algo, dijo cosas como que habla de la esencia del tipo, que es un tipo choto. O sea, es un tema que tiene una mente podrida ya directamente. También hay que decir que no es solamente que esta serie de mensajes de privados son los que le podría llegar a costar, y ojalá le cueste el cargo a la máxima autoridad de Puerto Rico, porque es gravísimo lo que está pasando, sino que es un país que está con observación financiera desde el año 2006, con investigaciones por lavados millonarios de gobiernos, de funcionarios que están metidos hasta no sé dónde, con lavados millonarios de la guita de la gente. Aparte es una isla que tiene tasa de femicidio altísima, tasa de asesinato de violencia en las calles altísima. O sea, es una situación ya hipercrítica que deriva en esta situación a raíz de los mensajes, pero la verdad es que ya había un caldo que facilitó todo esto, ¿no? Bueno, nosotros apoyamos a Ricky Martin, ¿es nuestro permitido hombre Ricky Martin? ¿Lo podemos decir? ¿Eh? No. Si tuvieras un permitido hombre. ¿A qué viene? Ricky Martin, ¿o no? Caramba. ¿Tipo lindo? Yo soy de los sexuos, pero Ricky Martin me parece un tipo más lindo, ¿o no? Yo pienso igual. ¿Sí? ¿Santi? ¿Vos qué onda? No, yo no, no. ¿Cuál es tu hombre permitido? Si supieras, si vos dijeras... Me lo voy a poner a pensar en este momento. Puedo estar incluido yo. Mel Gibson. A mí... Mel Gibson. Mel Gibson, mirá cómo salió. A mí me lo... ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Quién? Estalón. ¿Sabes? Espera, espera, tengo uno mejor. ¿Estalón? No. Pero Estalón tiene el ojo medio dormido. No, ya sé. Lo tengo. Lo tengo. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Quién? 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 ¿Quién es tu permitido hombre? ¿Quién era? No sé. El turco, viste, que tira la salida. No, sos un huevón. No, no, no. Sos un chanda. ¿Te gusta de verdad? ¿Sabes? Pero antes no va a decir. No entiendo por qué lo mató tanto. Porque gusta de él. ¿A ustedes dos? ¿Le gusta Ricky Martin? ¿Y con la manita te va encima? ¿Qué te diga? ¿Te gusta? ¿Qué te diga? Estoy yendo para allá. ¿Aquí? Hola. Mira la cabecita. La estoy esperando, Giorgini. Estoy entre él y Gerardo Rosín. Oiga, oiga. Los domingos. Ojo, ojo. Hay alguien que se pone celota. Ojo, se pone celota. Gerardo Rosín con los chombitas los domingos. Y que te hable de un disco de Serrano. No, ya está. A ver, ustedes no sé si entienden. Porque ustedes no se dan cuenta. Yo los domingos estoy en el fondo. Difícil, difícil. Vete beso en comisura. ¿Hay algo ahí? No. Hay abrazos. Fuerte. ¿Qué está hablando? Del amor que tengo por Gerardo Rosín, lo estoy diciendo acá. Sí, Gerardo, sí. Todos los domingos te espero. Se da calor mutuamente. ¿Qué está leyendo Julián en este momento? Sí. El cocinero turco es mi permitido. De esto no se vuelve. Y Pablo que habla, no te pongas celoso. ¿Cuál es tu permitido, Pablo? No, yo no tengo permitido. Te puedo cambiar la respuesta. Puedo decir, ¿como quién me gustaría ser? Ahí va, perfecto. ¿Cómo quién me gustaría ser? ¿Cómo quién? Como el de la novela de la noche, el turco. Ah, como el surco del sultán. Al aborto. Silarga. Te gusta, pero vos. Pachero. Pachero. Siempre pensé que tu ídolo, tu referente, tu norte, era Mauriceta. No, Mauriceta es mi pareja. Ah, bueno. Claro. No es el permitido, es la pareja. Z es mi permitido. Me gusta. Me gusta. Dijo peor, claro. Dijo que es la pareja, no la primera permitida. Y también están los otros permitidos. Estamos hablando de permitidos homosexuales y vamos a hablar de los permitidos heterosexuales. Vos tenés uno. ¿Yo? Para empezar ahora con lo que sigue. ¿Chicos quieren contar cosas? Sí. Estamos abiertos. En realidad se puede jugar con eso porque estás soltera. Así que no nos metemos en problemas. Y vos también. Pará, pará. Bueno, lo que a mí me llamó la atención... Mirá, vamos a tener un poco más arriba ahora. Lo que a mí me llamó la atención no es tan serio como lo que le llamó la atención a Meli. Sí. Pero bueno, es algo que me llevó a mis épocas de hacer gráficas y de sacarme fotos. Ah, pensé que era otra cosa. No, no, no. A mi época de Coso Bravo, viste. Bueno, no, no. Es a ver. Es Julieta Prandi haciendo fotos con la luz de los famosos. Qué linda. Julieta Prandi es una bestia total. Ahora, ahora, ahí se va a ver una luz que en lo cual... Bueno, ahí está jugando con la luz. Qué bonita. Y algo que no todos entienden es las indicaciones del fotógrafo. No, 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 no. A ver, espera, espera. Pará, pará, pará. Quiero escucharlo bien. No todos entienden como que él es un modelo y entiende el código. Pará, pará, pará. No, pará. Mover la cara, sonríe, irme, dale. ¿Qué te dice? Esperá, quiero escuchar, quiero escuchar. Porque me gusta agarrarte así sin saberlo. Mirá, ¿eh? Eso es excelente. Excelente. Eso es excelente. Claro. Viró para abajo. Mirá, me encanta. Y después de los dos perfiles... Ahora tiene una trucha hermosa. Pero todo va a ser bien. Claro. ¿Saben qué? Pero... Mujer que critica esto es de envidia, ¿eh? No, pero... No quiero decirlo. Definitivamente. Tiene los mismos pelos que vos. Sí, así todo como yo, como todo revuelto. Escuchame, yo lo que no entiendo es, por ejemplo, si yo solo bajo los ojos decís, se quedó dormida. No. No tiene onda, ¿entendés? Lo hace Julieta y le dice, excelente. Impresionante. Impresionante. La charla para la foto tiene que ser motivacional. No te pueden tirar abajo. Tiene que ser algo que te motive, que te haga sonreír, que te haga bien. Qué facha que te ves. Y otra cosa es, por ejemplo, miran hacia abajo y miran hacia arriba. Es el... El primer y principal es un aspecto casual. Si lo hacemos, lo hacemos bien. No, no, si lo hacemos, lo hacemos bien. ¿Cómo es? Me está tirando margarita a los chanchos. Fijate. Ponchalo bien. Ponchalo de la voz. Ah, qué emoción. Ah, bueno, bueno, no. Si lo vamos a hacer bien, la vamos a hacer bien todos. Todos la vamos a hacer bien esto. Mi corretuja es así. Primero principal. La primera mirada es la que tiene más fuerza. Entonces, no podés quedarte mirando y tener la misma intensidad en la mirada que apenas levantar la otra mirada. ¿Es un profesional? Entonces, es ahí y es... ¡Ay, por Dios! ¡Mira lo que es! Ahora, después sostener la mirada no es tan fácil. Entonces, por eso es mirar hacia otro lado y volvés. ¡Uy! No, no, no. Me está haciendo confundir. Increíble. ¡Uy, pará! ¿Para ser permitido alguno de ustedes? ¡Uy, pará! ¡Santi, que salga! ¡Qué impresionante! La primera mirada es la que tiene más fuerza. Pero vos te das cuenta, saco. ¡Atención a todos los medios de la Argentina! ¡Filosofía pura! Ahora, ahora, eso es eso. Vamos a ver cada uno. Cada uno. ¡Filosofía pura! Acordate que la primera mirada es la que cuenta y motiválo. Claro, motiválo. Ahí. No levantes demasiado el mentón que te tape para que no se vea tampoco la parte del huello, que no se vea mucho, que no se vea la papada. Entonces, ahí. Ahora, bajá la mirada. No la cabra. No la cabeza. Los ojos hacia abajo y levántale y mirá la cámara. No, es eso. ¡Mirá! ¡Hazme en la pantalla de Telefe! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! No, así es eso. ¡Hablale, hablale! ¡Ya está! ¡Barrón un poco al mentón! ¡Pedile más! ¡Hablale! ¡Bajá el mentón! ¿Sabes qué siento? Necesito pararme. ¿Puedo pararme? Dale, dale, dale. Necesito pararme. A ver, con la cámara. Ahí vamos, con la cámara. ¡Qué lindo, pido! Bajame el mentón. Ahora lo siento más. Lo siento más en el peso. ¡Dame el mentón! ¡Dame el mentón! Imagínate el alfajor de Maicena ahora. Imagínatelo, pero hacia abajo. Mirá hacia abajo. Mirá hacia abajo. Mentón ahí abajo. Para que se lo ponga porque tiene que ver imagen emotiva. Ahí va. Y de repente, delante tuyo, en la cámara, dentro de la cámara, está el alfajor de Maicena. Y míralo. Sentílo. Y míralo. Sentílo. Sentí, sentí el alfajor, ¿eh? ¡Hola! ¡Soy Santiago y yo no estoy aquí! ¡No! ¿Qué es esto? Se lo comió el personaje a Santiago. ¿Qué? ¿Tamá ahí? A Santiago se lo comió el personaje. ¡Increíble! ¡Qué espectacular! ¡Vamos a ver, Chimito! Vamos a ver, Chimito. Pero vos tenés que hablarme. El chino tiene más cancha. El chino está haciendo unas cuantas sesiones de fotos ya. A mí me da siempre el orca. Cuando veo la foto me da calor. Decime qué tengo que hacer. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Voy para allá? ¿Voy para allá? Bajame, bajame. Vos tenés que hablarme. Vos hay que decirme algo. Un poquito me dicen... Yo me quedo por ahí. ¿A vos qué te dicen, Chino, cuando te sacan fotos? Y te dicen... ¡Uy, muy buena! ¡Uy, muy buena esa! ¿Qué carajo? Y me ha pasado de sacarme fotos con Zaira. Y estar al lado y que Zaira haga 300 gestos diferentes. Y yo estoy siempre así. ¿Me río o me voy serio? Chino, dale que a vos te sacas. Ahí va la técnica. Dale, Chino, vos podés. Mirá, traba mandíbula. ¿Trabá mandíbula? Y sí, cuando traba mandíbula, mirá, se te marca más la... Ahí, ¿ves? ¿Ah, sí? Ah, como un ropado. No, no. Sin hacer fuerza con la cara, sino que... Ahí, tenés que aflojar y trabar detrás, nada más. Ahora, mirá, hay un dandy ahí. Baja un poco el mentón. Sí. Ahí, y ahora de repente mirá hacia abajo. Con la mirada, no con la cabeza. Con la mirada hacia abajo. Levanta un poco, ahí estás muy abajo. Ahí. Y ahora de repente mirá. Ahí, a la cámara, a la dos. Ahí de repente mirá, pero mirá dentro de la cámara. No mirá solo el lente, sino mirá atrás de la cámara. Mirá dentro de la cámara, es el casual. Tengan cuidado en casa, porque esta mirada es una mirada que hago muy poca vez y cuando la hago mato. Va. Va. ¡Ahí, ahí! ¡Esa! ¡Ahí está! ¡Incobrado! Pero ¿y esa cómo la lográs? Encontró, encontró la Magnum. Esa es la Magnum. Es la Magnum. Es la Magnum, ¿viste? ¿Sabés que ahora me paran los policías? Me dice, Chino. La voy a sacrochar esa camisa, Chino. Mirá, mirá, mirá. ¡Esa! Oh, me dice, Chino, tenés, pasá, te llamo, yo la mire y le digo, discúlpeme, oficial. Listo. ¡Ahí está, me dice! Sí, pasá. Disculpame, pasá. Pablo, pará, pará, porque tenemos, mirá, mirá, mirá. Mirá la cara de tío, cabrón. Vamos con Meli, que Meli, para Meli. Arriba, arriba, arriba. Vamos a decir algo, Meli es una bomba. Ahí está. Sí. Es una bomba, Meli, déjela de hinchar. ¿Eh? Yo tengo. Chicos, Meli es una de las periodistas más antraxsivas. Más sexy, sí, olvidate. Es más sexy. No vale copiar porque a tu estilo. Ya ve la de fantasía. Ah, no, lo dije, no pensé. No. Te juro que se estaba despeinado, se estaba un cachivazo. Ahí. Vamos a transformar a Meli en el permitido de la gente. Sí. No hay que bajar mucho la cara, sino que es más que nada. Encontrás el loco. La parte del mentón, ¿eso también puedo meter la cara del mentón? Sí, claro, bajá un poquito el mentón. Vos más o menos buscá el ángulo que te gusta. Mirá en cámara. Búscalo. No, no tengo ángulo. Ahí, ahí, ahí. Ahora mirá, con los ojos hacia abajo. No existís, Brandi, no existís. Con los ojos hacia abajo. Ay, pero yo pongo cara de mala. Ahí. Y de repente subí un poquito y mirá la cámara, pero detrás de cámara, mirá. No, eso es mala. ¿Qué haces, chicos? Escúcheme algo. Eso es de culebrón. Chicos, ahora vamos a ir con Pablo Cablan, pero en un ratito vienen las divas doradas. Ay, a ver quiénes son. Vamos a festejar el Día del Amigo. Son un grupo de mujeres que llegan a casi más de 50. Tenemos un grupo de 15. Pues si teníamos las 50, con lo que hablan iba a ser una cosa imposible. Tuve la posibilidad de juntarme con ellas. Son divinas. Mujeres que se volvieron a encontrar y que hoy son familia. Volvieron a encontrarse. Una empezó, un grupo de ocho. Esas ocho fueron contactándose con otras más. Y no estamos hablando del grupito de Amiga de la Escuela 4-5. Todas, todo el curso volvió a juntarse y hoy en día es una red de contención increíble. Viajan juntas, hacen todo juntas. Se acompañan en la vida, se aconsejan. Han trascendido situaciones de pérdidas. Y nos pareció increíble entender que todos ustedes que están mirando del otro lado, que a lo mejor están solas, entiendan que la vida les puede cambiar si es que se abren al afuera y que se encuentran con los amores del pasado, con amigos. En un rato vamos a hablar de las divas doradas. Y ¿sabes qué? Quiero que las divas doradas hagan esta mirada con el corazoncito de Rodrigo. Y que él las guíe. Vamos en un ratito a hacerlo. Pero ahora, el plato fuerte. Lo que estábamos esperando. Sentado o parado. Paulo Cablan, quien dijo que su permitido era el sultán. Lo dijo. Quiero que pongan abajo mi permitido es el sultán y el momento de la foto. Porque esta es la cara de seducción con la que nos va a mirar. Mirá que distintos somos. Mientras el chino Leune decía, cuando me saqué unas fotos con Zaira, y yo he pensado, yo cuando me hice unas fotos con Gilla Murat, la envenenadora de Montserrat. Tengo fotos con Gilla. ¿En serio? Sí, sí, claro. Bueno, hace el intento, por lo menos, Paulo. El intento. Pero tómatelo en serio. Tómatelo en serio. Te has sacado un foto. Cuando ves la promo de relatos criminales todos los sábados a las 16.15, los domingos, ¿por qué es que sábado no sé? ¿Dónde tengo 16.15 relatos criminales? ¿Metés una cara de sexo de policía reacio o no? A mí me gusta. A mí me gusta esa mirada. Mirá, hacia abajo, cuando mirese la cámara, imagínate, o que está el sultán adentro, o imagínate, bueno, como la mirás a Garigote cuando trata los cordones, por ejemplo. Ahí, cuando trata los cordones. Ahí. Traba la mandíbula. Hacia abajo. Traba la mandíbula. ¿Cómo era su oreja, papo? Ahí, que no te tapé. ¿Qué hago con la su oreja? Ahí, enganchamos el corazón acá. Che, agarra el orejito a vos de atrás, Rodríguez. Y de repente, sí, tenés mucha barra igual, ¿eh? Está muy desplorífico. La orejita a vos tenésela atrás un chiquitito. Ahí. Tenésela, tenésela, metésela para adentro. Ahí va. Para adentro. Ahí va, ahí va. Es Photoshop Live. Ahora, de repente, no, no tenés con cara de situación. Mirá con cara, pero así, tipo, violenta. Y mirá, adentro la cámara, ahí. Ahora, oh, muy bien, Pablo. Ahí va. Me mató. Esa fue una foto de tapa, ¿eh? Sí, muy bien. Esa fue una mirada foto de tapa. La magnum de Cabran es impresionante. No te puedo creer, Pablo. Es increíble. Quedé empatradísima. Perfecto. Miren lo que es la foto. Mirá, fíjate, mirá. Oh, oh, oh. Se entregan los delincuentes en este momento. Están todos yendo a la comisaría del barrio a entregarse. Están irrumpiendo en el estudio las damas doradas. Dios mío, ahí están las damas doradas, están todas. Tranquila, tranquila. Venga, chicas. Conté canse, chicas. Chicos, escúcheme. Está en este momento la Gariboti preocupada porque lo ve a Cabran como muy sacado, con mucha seducción, con mirada que solamente hace en su habitación. Que deje el alfajor y que vaya rápido, dijo. Exactamente, te estoy esperando. Me sigue aumentando la angustia. Me sigue aumentando la angustia. Che, qué famoso futbolista se fue de su casa. A mí me entristece. ¿Pero que lo arrastraron? ¿Lo sacaron a la calle? O se fue solito. Estoy muy sorprendido porque pensé que este matrimonio era como de amianto. Viste que es sin puestos, no se para nunca. Resisten todo. Todo lo que pasaron. Miren dónde vivían. Fíjense. Una casucha, trancu. Esto es en Marbella, España. Marbella, España. Santi, ¿te irías a vivir ahí vos? Sí. ¿Te gustaría? Me encanta. Tenés que hacer un posteo de Nísera, nada más. No crees. Hola, soy Santiago Yorgini. Y te hago dos posteos, cuatro historias. Tienes todo ensalado. ¿Sabés qué? Yo entro de esa casa, yo vivo en esa casa. Y empezás a hacer así. Y a mí no me saca nadie. Pregunta. Si el turco, te llama el turco ahora, te dice. Quiero que vengas y te dice. Y te dice, quiero que vengas a vivir conmigo. No. No, no, no. Al turco Naim lo llamo para que venga. No, no, no me sacan ni loco. Ni loco. Me sacan con las patitas para adelante. No, me quedo. Las patitas para adelante. Bueno, lo cierto es que se terminó el amor entre Claudio Polca, Nije y Mariana. Mirá que ella había dicho. Años y años. Ay, qué lindo. Ella había dicho que él, ella le reconocía todas las infidelidades a él y ella también le había sido súper infiel a él, pero casi todos ellos decidían estar juntos. Estoy sorprendidísima. Me quiero, mira, aparte estamos hablando de Mariana Ananis que fue la primera botinera. Sí, sí, claro. Botinera de la época, la reina de las botineras, que comenzó y que también de alguna manera empezó a mostrar esto de, mirá, yo no es que soy simplemente un accesorio, yo tengo incidencia en la economía de mi marido, yo lo que digo las cosas, que defino las cosas que vamos haciendo, superviso los contratos. Y finalmente, aparentemente, hace, incluso hace mucho tiempo, dice que hace más de un año que están separados. Ah, hace un montón. Para él, lo vieron cenando con la Godoy. ¿A quién? Con la bailarina. Con Mora, 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 Mora. Con Mora, 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 Mora. Ah, pero mirá, resulta que tenés informantes también de este tipo. ¿A Claudio Pol? Claudio Pol, cenando y ella dijo, sí, sí, yo fui a cenar, sí, sí, ellos están separados. Estamos hablando del pájaro, el hijo del viento, Claudio Pol Cañigia. Y ya el viento le llegó a una chapita. No, pero es medio cago hizo. Está mejor, lo veo como más así de... Hizo el mismo tratamiento que esa tía, Georgina. Ah, no, perdón. Estoy pelado. Pero escúchame, a mí me llama la atención porque, en serio, ella en el living de Susana le había dicho, cuando ella contó toda la historia de amor y cómo se conocieron y qué sé yo, y ella le ha dicho, yo ya sé que Claudio Pol, como todos los futbolistas, dijo ella, como todos los metió a todos en la misma bolsa, ellos andan todos con las chicas fáciles, dice ella. Claro, bien. Este, pero yo soy la mujer y yo lo conocí así. Usted recuerda la polémica, la famosa polémica de la mortadela, el caviar. Una gran frase. Yo sé que había este, mortadela, esta chica. Pero, ¿saben una cosa? ¿Qué pasa? ¿Viste cuando uno desafía al que sabe todo, al que te lo explica? Y aunque no lo crean, vos le tirás algo y él te la para de pecho y te la define al ángulo. ¿Cómo dice? Es él. Cualquier tema, cualquier rubro. Marcelo López Macías, que es también especialista en este matrimonio, en esta situación botineril, en el origen mismo del término incluso. Marcelo, ¿estás con tu pizarrón y tu marcador para deshaznarnos acerca de esto o en este caso no? Es todo en el aire, todo virtual. ¿Estás en Marbella? ¡Está en Marbella, Rosboa! ¡Vamos a la audiencia! ¡Al fin! ¡Te mandaron! ¡Miren un gasto de producción! ¡Miren que el otro bello es el sol! Quisiera ver la cara de Magnum de Marcelo López Macías también. No estaría mal, estaría muy bueno eso. Muy bien, bien, bien Marcelo. Marcelo, lo bien que te da. La pregunta es... Veamos esa toma, que tenés parte de la cara al sol. Las palmeras. A la sombra, las palmeras de atrás tuyo. ¿Dónde estás, Marcelo? Estamos en Quilmes. ¡Qué pena, Marbella! Parecido, parecido. Les cuento una cosa. La pregunta es si se terminó el amor o se terminó la plata. ¡Ah! Es una gran pregunta, ¿no? ¡Ah, bien, éticante! Es una diferencia. La carrera de Paul Canilla fue muy extraña, porque fue un delantero explosivo, ¿no? Que no duran tantos años. Y él jugó casi 20 años en el mejor nivel. Él debutó muy joven en River. Se conoce con Nani cuando tenían apenas 21 o 22 años. En una disco están casados 30 años. Pero su carrera se extiende hasta los 37. Juega en Boca, juega en River, juega en el Atalanta, en el Verona, en la Roma, en el Sporting de Lisboa, por supuesto, en la selección argentina. Termina en Catar. Un caso raro. A los 45 años lo vienen a buscar de Inglaterra, el Wembley. Una división de ascenso. Y juega a los 45 años como futbolista profesional en Inglaterra. Una carrera increíble. De 20 años que pareció que la plata no se iba a terminar nunca. Insisto, los mejores equipos de Italia, en el Sporting de Lisboa, que es una potencia europea, en Boca, en River, en la selección, termina ganando... ¿A cuánto habrá ascendido la fortuna que amasó Claudio Paul Canigia? ¿A cuánto imaginás que fue su pico máximo de fortuna de la familia Canigia? Generar generó entre 30 y 40 millones de dólares, porque no solamente ganaba muy bien, sino que tuvo muchas transferencias. Muchas transferencias. En cada transferencia vos te quedás con un porcentaje muy importante. No metió tantos goles. Claro, pero de pases millonarios, ¿no? De pases muy, muy importantes. ¿Cuántos goles metió? Metió menos de 100 goles, pero metió goles claves, ¿no? Claro. 92 metió. Ah, muy bien. Casi. Pero algunos fueron claves. Imagínense el gol contra Italia en el Mundial 90. Contra Brasil. En la cabeza, ¿no? Por supuesto, el gol a Brasil en el Mundial 90. Fueron goles decisivos por los cuales todos lo recuerdan. Marce, incluso... Garó mucho dinero, sí. Incluso un creador de estilo, ¿no? No, Canigia es un único e irrepetible. Muchos imitaron al pájaro, ¿no? Es un estilo único de jugar al fútbol. Absolutamente. Es el permitido de cabra también, ¿no? Para las marcas. Futbolista, sí. Para las marcas era el sueño, ¿no? Tenerlo a Canigia fue promotor de un montón de marcas porque, por supuesto, su figura, ¿no? Al día de hoy sigue estando impecable. Si hoy lo ves a Claudio Canigia, sigue pesando lo mismo, sigue estando impecable. Realmente parece como detenido en el tiempo. Pero ganaron tanto dinero y Mariana Nanis, que es una chica de clase media, de Olivos, ¿no? Que estudió ahí en Olivos, que cuando se casa con él, de alguna manera pasa a tener esa vida extravagante de bañarse en champán, de tener 250 pares de zapatos, de tener varias mansiones, especialmente la de Marbella, que ustedes contaban. Ese nivel de vida hizo que Mariana Nanis convirtiera en un personaje, ¿no? Estuvo en Mujeres Ricas, que es un reality muy importante, en España. Y empezó a contar lo que gastaba. Pero se la comió el personaje. En infidelidad, bueno, ella decía que ella había sido infiel, que Claudio Porcaligia también había sido, pero que se toleraban. Pero la plata era de alguna manera lo que lubricaba la relación y lo que la hacía seguir adelante. Tenemos un tape sobre el tema. Ah, bueno, impresionante. A ver, lo vemos, por favor. Es un caniciólo. Nosotros hicimos una nota hace dos años, hablaste con Tommy. ¿Qué consejos le darías a cualquier mujer de este planeta que su marido le sea infiel? Que le sea infiel diez veces más. Si vos sabés que el otro tipo que tenés salvado te caga, vos podés cagar y nadie sabe, ¿entendés? La mujer es mucho más inteligente, es más furga, es más viva. Una mujer tiene que ser como un templo. ¿Viste los templos? Que todo el mundo lo adoran, todo el mundo los ama, pero el templo no ama a nadie. Anda, ¿lo qué pasa? ¿Entendés? Una mujer tendría que ser como un templo, una cosa así. Nunca enamorarse de nadie. Vivir la vida, disfrutar de la vida, pero no estar enamorada. Porque cuando estás enamorada, sufrís. Y no es lindo sufrir. Contame cómo se hace para después de trece años de casada, seguir teniendo la misma pasión que el primer día. Y porque yo no estoy lavando los platos, mi amor, cocinando, planchando. ¿Y tu récord? Ah, mis récords no los digo, son míos. No, no, él tampoco. Había que ir a preguntar de botánico cuáles son los récords de Claudito Poeta. Capaz que se lo dicen. Yo no soy botánico. Yo no soy botánico. Yo no soy botánico. Conmigo en inglés rinde examen. En cambio en el botánico no rinde examen. Por eso es más fácil de botánico. A los hombres no les gusta rindir examen. ¿Vos siempre te supiste, supiste hacerte tratar como una mujer con todas las letras? La mujer se tiene que tratar como una mujer y también como una puta. Como una puta. Porque es más divertido. Vas a gargir todo el día, mañana, la tarde o la noche. Seguís enamorada de Claudio Paul como desde el primer día. Estoy re enamorada. Cada día más. Yo estoy enamorada del mundo. Ves, ¿recuerdan? Un programa, ¿verdad? Un programa, un programa muy bien. Deja en 90, TNF. Qué declaraciones, ¿eh? Impresionante, Marcelo. No sabía que eras también un canigiólogo. Increíble. Es el hombre que sabe. Un día te voy a poner acá en el piso y voy a tirarte temas, pero cualquier fruta. Y vos me la vas a parar de pecho y me la clavás al ángulo. Es un todólogo. Es que hubo muchas botineras, ¿no? Piensen en Carmen Shazalde, la esposa de Silvana Shazalde. Fue botín de oro, ¿no? En Europa fue un jugador muy importante. Carmen fue una modelo. Mediática. Piensen en Pata Villanueva, ¿no? La esposa de Tarantini. Pero Nani fue otra cosa. Nani fue una mediática botinera explosiva, ¿no? Tal vez solamente comparada con Wanda Nara. Ahora que no está a Zaira lo podemos decir. Pero solamente... Dígalo, dígalo. Wanda... Yo le cuento después a Marcelo. Sí. Se puso de nervioso. Se puso de nervioso. Vos la ponías a Mariana Nani y medías rating. Entonces tenías contratos de exclusividad. Para este reality o para notas. Las notas las cobraba. Vos no le podías hacer una nota a la Nani que fuera gratuita. Ella te cobraba porque sabía que iba a contar alguna cosa explosiva. Sabía que tenía rating. Y bueno, al día de hoy lo sigue manejando. Hola, soy Mariana Nani. Claro, todo el tiempo. Bueno, Marce, querido, la verdad que estoy sorprendido por tu nivel de profesionalismo. Porque incluso él mandó desde ahí la nota de archivo. Es una locura. Es que tiene el archivo en un maletín. No, es increíble. Va con los textos en un maletín enorme que tiene. Marce, te mandamos un abrazo gigante. Seguí disfrutando de Marbella. Quilmes, entre comillas. Y disfrutá de ese solcito. Y antes de irme me gustaría pedirte si podemos que el plano chupe un poquito más y se acerque a tu rostro. Un PPP primerísimo primer plano. Y quiero que hagas una mirada al piso y que simplemente con el mentón arriba levantes los ojos y mire esa cámara. Lo estuvimos haciendo todos. Luis Ocáblan, por eso te lo pido. Con esos ojitos que tenés. Mirando a cámara, mirá para abajo. Y luego cuando te digo ya, levantás la mirada. ¿Puede ser? ¿Te puedo pedir eso? Atravesá la cámara. Atravesá la cámara. Probamos. En este momento, la cámara te ama. Tenés que mirar a la cámara. Mirá dentro de la cámara. Tenés que penetrar la cámara. Mirando entonces. Uy, mira ahí. Meteme el mentón. Mordé un poquitito el mentón. Sí. Cerra la mandíbula. Cerra la mandíbula. Relajá los labios, por favor. Ahí va. Sopla el festillo. Upa, epa. Acaba de secar. Es uno, dos, tres. Mirada. Es la misma mirada. ¿Qué es eso? Lubrica, lubrica, lubrica. Lubrica, lubrica. No, no, no. Para mí estuvo muy bien. Chicos, pero no estuvo bien. No le dirían que estuvo bien si no estuviste bien. Estuvo muy bien. Marcelo, atento. Lo hizo Paulo. Lo hizo Paulo. Lo hizo Melina. Lo hizo Rodrigo. El chino. Lo hice yo. Si se sacan los lentes. ¿Te podés sacar los lentes o no ves? Por favor, Marcelo. Si querés, sacate los lentes. Si se sacan los lentes, se van a dar cuenta que es Batman. Pará. Ahí está. Ahí está. No tiene que leer. No tiene que leer. Esa mirada. Esa mirada penetrada. Sin anteojos. Sin anteojos. Esa mirada sexy. Esa mirada con esos ojos que tenés espectaculares. Para mí. Mirá para abajo, subí y abrí bien. Dale, dale, Marcelo, dale. Tres. Dale todo, dale todo. Te la debo, te la debo. No se anima. Te mandamos un abrazo. Te queremos mucho, Marcelo. Gracias. Ahí está. Lo hizo, lo hizo. Marcelo López Macías. El hombre de mirada atractiva. Y además el hombre que sabe de todo. Te lo explico. Marcelo, le mandamos un abrazo gigante. Amigo. Me botó la lubricación del aire. Que pega, viste. Un beso, Marcelo López Macías. El número uno. Veo desde aquí a las divas doradas. El grupo de amigas que atraviesan 50 años de amistad y hoy están más unidas que nunca. Enseguida voy a hablar con ellas. Van a conocerlas y van a querer ser amigas de ellas. Porque eso me pasó a mí hace un ratito nada más. La verdad que pueden callar por el amor de Dios. Les pido para... ¡De hablar un poco! ¿Qué pasó? Son increíbles. A mí no me dan las cuentas. ¿Por qué? Voy a decir 50 años de egresada, no puedo creer. Para mí se equivocaron. No, sí. Para mí es menos. Yo hago un fuerte aplauso para las divas doradas. Bienvenidas a Modepi. Una historia hermosa. Una historia que empezó a través de una carta de lectores. Mabel, que es quien tengo aquí a mi izquierda, que es una de las grandes precursoras de esta movida hermosísima que ahora les voy a contar, mandó una carta al diario Clarín contando este caso increíble de contención. ¿Cómo estás, Mabel? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bienvenida. Primero, bienvenidas a todas. Gracias, Mabel. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Bueno, ¿cómo arrancó esta locura? Bueno, en el año 2013, nuestra compañera Graciela Mónica Palermo, que es la mentora del proyecto. Que no pudo venir, le mandamos un beso grande a la iglesia. Pero bueno, es nuestra abogada, es nuestra poetisa y es nuestra tanguera. Mirá qué grande. Ella encuentra unas fotos, eso produce en ella un disparador. Le agarra nostalgia, como cualquiera de ustedes que está mirando en casa en este momento. Y vi una foto de cuarto grado. De cuarto grado. Una foto en blanco y negro, me imagino. Obvio. Perdón, perdón este detalle. Mara mía, mara mía. Una de las... Una foto en colores HD. Una de las pocas fotos... Una de las pocas fotos que quedan de esa época, porque bueno, en esa época no había celulares ni cámaras digitales que pudieran fotografiar más allá. Y le agarra nostalgia bárbara y se quiso conectar. Entonces ella me dice que cuando las vio, sintió un deseo de encontrarse. Entonces, este... Vos eras amiga, viste, porque en el grupo del colegio tenés como tu grupo de amigos que a través de la vida seguís viéndote habitualmente. Yo tengo mis amigos de la primaria, de jardín incluso. Claro. Pero acá estamos hablando de que empezó de esa manera, pero enseguida se abrió a todos. Se abrió a todos, porque aquí estamos chicas que fuimos juntas. ¿Es de María Auxiliadora? María Auxiliadora de San Isidro. Muchas fuimos juntas desde primero inferior a quinto año. Mirá, primero inferior, decí primero, Mabel. Primero inferior. Primero inferior a otra que el HD. Así era. De tal edad tenemos. Si no, no llegamos a los 50. Claro, exacto. Tenemos que justificarlo. Bueno, entonces... Yo tenía relación con alguna de las compañeras, pero muy poca. Nos encontramos en los 25 años, fue una alegría encontrarnos, pero no quedó una relación así de volver a juntarse. Pero no prendió tanto. No prendió tanto. Esos 25 años que tenían todas 40 y pico en ese momento, 43 años se juntaron y nos pasó naranja. Una queda otra vez, ¿viste cómo está esta? Está todo un poquito mal. Y la vida es mejorada. La vida es mejorada. Y esas cosas. Pero cuando Graciela me llama, después de ella haber convocado a las primeras siete participantes, se reúnen en Eñandú, en San Isidro, y ahí empieza la historia. Entonces, un día se comunica conmigo, para mí una profunda alegría, me cuenta lo que le está pasando y me larga el desafío. Me dice, dale, Mabel, juntas, hagamos el proyecto. Que es unir a todas de vuelta. Claro, era buscarlas. Independientemente el grupo de amigas. Buscar a todas las chicas del colegio. ¿Cómo fue la búsqueda? ¿Facebook, contacto, teléfono? La búsqueda fue muy graciosa. Me llevó mucho tiempo, casi seis meses, de trabajar dos y tres horas diarias. Ah, te la pusiste a nombre en serio, Mabel. Investigando por las guías antiguas, por las páginas amarillas, las páginas blancas, Facebook, todas las redes sociales, la FIP, que la visité muchísimo y descubrí lo que hacía cada uno. Sí, la FIP. Está debiendo tanta plata de la VL, parece. Hubo de todo. Así que bueno, con ese sistema fuimos interconectándonos. Una llamaba a la otra, la otra te decía, ay, sí, yo la conozco, yo sé, una amiga, la prima. Y juntamos 54 voluntades. O sea que lograron encontrar a todas, digamos, todas las... No, todas no. ¿Todas no? Todas no. Hay algunas que todavía nos faltan y esperamos que a partir de este programa, las que nos estén viendo se animen. Mirá que grande. ¿Quiénes son las que faltan? ¿Saben esta pregunta? ¿Saben si están vivas? Si también no tienen idea. Bueno, no. Si ya sabemos que tenemos seis compañeras que viven en el exterior, con las que estamos comunicadas permanentemente a diario, a través del WhatsApp. Tenemos siete compañeras fallecidas y bueno, y otras que todavía no encontramos si están vivas y no, pero que tenemos toda la esperanza de volvernas a encontrar. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Estamos hablando de compañeras de la primaria que de repente se juntaron y ahora están generando una red de contención que les cambió la vida a todas, porque algunas a lo mejor están casadas, alguna está viuda, alguna está sola y ahora encontraron como una nueva razón de vivir, ¿no? Para compartir, para hermanarse, para viajar, incluso también para apoyar y ayudar en la adversidad. Y ahí quiero ir a tu situación, Mabel. Contanos tu historia, contanos qué hiciste una hora antes de venir al programa. Bueno, una hora antes de venir al programa fui a hacerme rayos, porque estoy en un tratamiento para superar un cáncer que tuve el año pasado. Y quiero contarles que soy la mujer más agradecida del mundo por tener este grupo humano maravilloso. Cuando me descubren el tumor, por supuesto, me agarra totalmente sorpresa. Voy al primer médico, me dice que es urgente sacarlo, que es súper agresivo. Un cáncer de mama. De mama, de mucho tamaño y agresivo. Bueno, mi cardiólogo me recomienda un cirujano, voy a verlo, una extraordinaria persona, quiero nombrarlo, el doctor Correa Morales, voy a su consultorio, me encanta como persona, como ser humano, me dice que él no trabaja por obras sociales, me pasa su precio, pero con una bondad infinita, cuando ve mi cara, me dice, Mabel, vamos a bajar el precio todo lo más que podamos, solo para que alcance para pagar a mi equipo. Y si no me lo podés pagar, igual te voy a operar gratis. Un genio total. Quiero que sepan que hay gente maravillosa y que yo tengo un montón de gente de ese alrededor. Contame cómo fue con las chicas, que lo dijiste y le comentaste a las chicas. Se los cuento a las chicas y bueno, ellas, porque son todas maravillosas, pensaron que yo no iba a poder trabajar, que yo me iba a ver muy limitada en mi parte económica y tuvieron un gesto maravilloso, juntaron la mitad de la plata de la operación. Y un día llegaron a mi casa y me trajeron ese dinero y estoy sumamente agradecida. Ese lo merece. Se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. Más linda, Mabel. Fue un gesto de corazón, un gesto enorme que no cualquiera hace por el otro. Ella ha hecho mucho por todas. ¿Qué me podés decir de Mabel? Primero agradecerle a Graciela, el Palermo, el que estemos acá, porque para mí fue muy reparador volver a encontrarme. Reparador, que como sentiste que había cosas que habían quedado. Que habían quedado, sí, había cosas que habían quedado y muchísimos años... ¿Cómo te contactaron, Alia, vos? A mí me contactó Graciela por otra Graciela, por Facebook, que nosotros habíamos sido muy, muy, muy compañeras. Y yo ya la había encontrado por Facebook a Graciela, a esta Graciela. Y ahí me contactaron por Facebook. Y fui de las que fue a esas siete primeras, fui una de ellas, una de esas siete primeras. Y la verdad que para mí fue muy, muy reparador. Una historia de mi vida que había sido de alguna manera un poquitito traumática. Y durante muchos años lo había vivido así. Y este grupo es maravilloso. Todas las mañanas, la verdad que nos retroalimentamos. Sí. Porque lo primero que hacemos es leernos. Desde la que está en España, que amanece en cinco horas antes, hasta todas nosotras, hay muchas madrugadoras, otras no somos tan madrugadoras. Hay otras más vagonetas. Esperá el mediodía que Alicia todavía no apareció. Hoy, mirá, estoy acá. Y realmente es algo maravilloso lo que pasó. Y la unión que tenemos, cómo cada una puede disfrutar de la alegría del otro y cómo podemos también reconfortarnos cuando se necesita. La que no habla mucho es Norma, ¿no? ¡Oh! Norma, me dijeron que esta de la cascabel la tenemos que parar. Norma es quien está arriba. Norma es una especie de... Era como la humorista, ¿no? El cascabel. Y sigue siendo un cascabel. Sigue siendo un cascabel. Pero voy a arrancar con algo muy lindo. A ver. Arranca enseguida. Le tirás un chiquito y arranca. Sí, sí, sí. Tiende la mano al vecino, porque sí, por elegancia. Que no todo sea ganancia a lo largo del camino. Cambia de sabor el vino cuando no hay con quién brindar. Qué ganas con atesorar y ser opulento en bienes si entre tus bienes no tienes el bien supremo de dar. Qué lindo. Muy lindo. ¡Bravo, Norma! ¡Bravo! ¿Saben qué, Norma? Hay una anécdota que me gustaría que cuente, Norma, que utilizando una botella de ese amargo, ¿viste? Cosa de hierba, para no decir la marca. Sí. Viste que se juntan todas, la chica de San Isidro, y cayó con la botellita de plástico con vino de Dama Juana. Algo así. Así es. ¿Cómo es eso? Fuimos a Mercedes, a la casa de campo de ella. Llovió la noche anterior total. No sabíamos si íbamos o no íbamos. Así que yo el vinito bueno no lo compré. Sale el sol y dice, vamos para Mercedes. ¿Qué hice? No me daba el tiempo. Agarraste cosas de hierba, lo vaciaste. La botellita plástica, la botellita plástica de hierbas. Le diste un par de besitos y después la completaste. Y salimos para allá. Allá nos esperaban con un regio asado. Y Graciela Palermo, nuestra poetisa, estaba sentada en la punta de la mesa con un buen vino. Claro, la Meiji y yo que somos de tomar vino, la demás agüita saborizada. Entonces quedaba feo ir a buscar la botella y servirnos. Entonces me acordé de mi botellita plástica. Fui a la heladera, no dije nada, la puse y le dije, Meiji, esto es vino. Un sorbito, un sorbito y así. Y la señora que está allá, dice, estas están tomando pura esa bebida. ¿Cómo puede ser? ¿Me das un traguito cuando lo tomo? Claro. Ah, pero esto, pero vino. Eso fue en octubre. En noviembre hicimos el baile de disfraces. Ah, mirá vos, hay actividades de todo tipo. Y a mí se me ocurrió ir vestida como eran las monjitas de nuestro colegio. Claro, que tenemos una monja ahora. Sí, sí, sí. El mismo hábito me lo fabriqué. Bueno, este aquí, que se hizo en la casa de Graciela Palermo, cuando me abre la puerta el marido, me ve, dijo, una monja que vino acá, no lo ponía. Y me saludaba, ¿viste? Bueno, se dio cuenta después que era yo. Que era una fiesta de disfraz, aparte, marido. A partir de ahí me quedó Sor y la marca. Que no te la voy a dar. Ah, soré, claro. Sorte, sorte. Ese día yo no fui, por eso pasó. Por eso, por favor. Claro, vos y quité, vos y quité. ¿Qué haces, loquita, la pinta de frases? Pasá, pasá. No, no, yo soy monja, de verdad. Sabés que hablamos de la Meji y tengo ganas de que cuente su historia la Meji también. Contanos un poquito tu historia, que también es una historia muy linda y de mucho amor y de mucha contención de las chicas. Bueno, primero quiero resaltar sobre todo que nos une el hilo conductor más grande que ha sido nuestro colegio, querido colegio, que nos unió. María Auxiliadora. María Auxiliadora. Porque no es que estamos todas, quiero aclarar que desde preescolar hasta quinto año. Muchas nos fuimos quedando en el camino por muchos motivos, porque la vida puede haber mudanzas, distintas carreras, y esto nos unió a todas. Acá no estamos solo las egresadas. Las egresadas, claro. Acá estamos, hemos formado un grupo que el hilo conductor ha sido el colegio, pero lo que el motor es lo que queremos y realmente es algo casi increíble lo que ha hecho entre nosotros, todos nosotros, esta unión que solo nos importa estar juntas, cargar batería, dependernos. En lo particular, muy chiquitito, les cuento que... A ver, Comegi, contá tu historia. A mí me dicen la Megi, porque obvio fui la del grado desde preescolar con mi hermana Cristina, gemelas, así que compartimos todo. Cuando nos juntamos siempre fuimos dos, siempre soy una, porque mi vida estuvo unida a ella. Y bueno, desgraciadamente en el año 2016 Cristina no está más. Partió. No importa, partió. Y realmente yo no sé lo que es vivir sola. Yo hasta en la panza de mi mamá estuve en la misma bolsa. Yo no sé lo que es tener algo para mí. Yo no sé lo que es tener un cumpleaños. Yo no sé, yo soy dos. Yo estoy ahora por la mitad. Y realmente si no fuera por ellas, que en todo están en mí para acompañarme, pues yo no tengo más que a ellas para levantar el teléfono y decirles ahora cómo me siento. Porque antes era mi otra mitad. ¿Y te pasa de un día que te levantás y decís, chicas, hoy estoy medio bajo en bienes? Siempre, no solo yo, todas. Cuando tenemos algo, lo decimos porque acá no hay, está prohibida la palabra, ay, me parece, me da no sé qué, uy, las canso con este tema. No, no. Lo que queremos es juntar justamente, hablarnos de esas cosas que no tengo, que solamente antes se las podía contar. Esa es la amistad. Eso es el señor y la guía que tenemos. Y esa, pienso que también hay mucho de la formación, ¿no? Al ser, a veces pienso que nuestros padres eligieron ese colegio y algo nos unió, nos une la Virgen y nosotras. La fuerza de querer estar, de querer participar sin nada. Acá no hay recelo, no hay nada, no hay ninguna. Somos libres. Libres cada una de hacer lo que queramos. Qué lindo. Y al lado la tenés a Lucila. A Lucila. Y la pregunta es, ¿vos ya la conocen a Lucila desde antes de ser una monja? Claro. No, pa' quiera, no es. Desde inferior. ¿Te conocemos de primer inferior a vos? Pre-escola. Desde jardín. O sea, a ella desde jardín. Desde jardín. ¿Y era brava ella de chiquitita? No. ¿Cómo? ¿Era brava, era complicada o eso se portaba bien? Siempre fue divina. Siempre fuiste buenísima. Siempre fue divina. Y sos una especie como de la guía espiritual de la banda. ¿Cómo fue el momento? Contame primero cómo fue el momento en el que decidiste hacerte monja. Decidiste brindar tu vida al servicio de Dios. ¿Cómo fue eso? Es muy larga la historia. Contame, chiquitito. Pero te la cuento. Nació a los siete años. ¿A los siete vos ya sabías que querías ser monja? Sí, sí. Yo no. Yo hice mi primera comunión y le dije a Jesús, quiero ser de vos. Pero yo tenía todas las hermanas que estaban ahí y me enloquecía, porque soy de María Auxiliadora, yo, me enloquecía verlas jugar. Se levantaban, antes usaban otro hábito. Sí. Distinto. Entonces me encantaba verlas jugar y yo quería ser como ellas. Pero me pasó, más o menos también a los siete, que yo me miraba y dije, yo no nací hermana. Yo no puedo ser hermana porque me veía y yo era una nena. Claro, claro. Y yo pensé que las hermanas nacían hermanas. Claro, mi amor. Más linda, chiquitita. Entonces, pero después ya en el secundario me encantan las matemáticas, muchísimo. Súper. Y me gustaba Jesús. Entonces, ¿cómo combinar las dos cosas? Y las dos cosas nacieron un poco más tarde, porque al principio, sí, no, sí, no, sí, no. Hasta que un día era maestra de cuarto grado, María Auxiliadora, y las nenas se pusieron a cantar. No canto porque canto feo. Pero tú has venido a la orilla y me llamaste. Y yo lloraba y digo, ¿qué tono? ¿Cómo era? Cantame a un chiquito, ya te digo. Tú has venido a la orilla, no has cagado ni a sabios ni a ricos. Te van a poner a cantar todo. Así funcionamos. Así funcionamos. Y después llegó el momento que dije, basta. Y me decidí. Y me ayudó mi hermana más chica. ¿Qué edad tenías ahí, Lu? 24. 24. Pero yo no quería dejar a mi hermana más chica, no quería dejar a mis padres, qué sé yo. Hasta que mi hermana más chica, que tenía en ese momento, tiene 17 años de diferencia conmigo, tenía 7. Era chiquita. Entonces, yo te ayudo, me dijo. Qué grande. Y hasta, y da la casualidad que después pasaron los años, no me pude contactar al principio con ellas. Y cuando te llamaron, ¿qué te pareció? Tenía esa cosa de, yo cuando vean que soy monja, por ahí se van a sorprender. ¿Te pasó eso? No, no, porque ya sabía. Sabía, no sabía. Ah, ok. Pero lo que pasa es que estuve 15 años en la Patagonia. Ah. Entonces, era difícil más contactarnos. Venía dos veces por año nada más. Entonces, ahí más o menos con alguna. Pero Dios quiso y todas se volvieron a juntar, que es lo más importante. Claro, eso es lo más lindo. Quiero compartir y quiero que vean el monitor porque quiero compartir algunas fotos. Las fotos que tienen como ese símbolo tan importante de volver al momento. Quiero que por un ratito vuelvan a este momento. A ver la foto que vamos a compartir y que me cuenten. Viaje de Egresados. Viaje de Egresados. ¿Esto qué es, Bariloche? En Villa Vicencio. Villa Vicencio. Villa Vicencio. Villa Vicencio. Ok, ¿qué recuerdan de ese momento? ¿Se sienten un poco ahí? Cuando ven la foto, ¿recuerdan lo que sentían en ese momento? ¿En qué andaban? Sí. ¿Eh? Sí, sí. A ver, alguna que cuente. ¿Cómo fue ese viaje? ¿Cómo fue el viaje? Vamos. ¿El viaje hicimos? Bueno, ese viaje fuimos a... Lo iniciamos en el mismo lugar donde festejamos nuestro viaje de Egresadas. De los 50 años. ¿O sea que volvieron a ir? Empezamos a ir al mismo lugar donde habíamos... Ah, ¿van a ir? Todavía no fueron. Fuimos y ahora vamos de vuelta. Ah, ¿verdad qué bien? ¿Cómo les gusta la jarana a ustedes? Sí. Seguro, seguro. Fundamental. La orden había comprado una hostería en Santa Rosa de Calamuchita. Nuestro viaje estaba proyectado para San Juan, San Luis y Mendoza. Y bueno, las monjitas habían comprado también un micro, así que también casi lo estrenamos. Y allá partimos. Nuestra primera parada fue Santa Rosa de Calamuchita y después hicimos todo el recorrido por las otras tres provincias. Increíble. Así que ese fue... Tenemos más fotos. A ver, ¿podemos ver otra más? Más imágenes de este grupo. Estamos hablando de las vivas doradas. Festejamos el Día del Amigo con ellas, que fueron a la primaria juntas y que están todas unidas hoy. Ahí cuentan ahorita. Cuéntame. Ahí estamos en Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba. Y esperábamos la traffic que nos viniera a buscar para hacer una linda excursión a Río Tercero. Sí. Y tardaba, demoraba. Bueno, a mí se me ocurrió volver a la infancia y empezamos a hacer rueda, a cantar la farolera. Que era algo podrido y todas esas cosas, hasta que... Toda la gente nos miraba, te aviso. Los vecinos salieron a ver lo que estábamos haciendo. Hasta que llegó la combi y partimos. Pero fue muy lindo volver a la infancia y divertirnos. Qué lindo. En ese lugar fuimos de viaje de egresados de sexto grado, lo que sería hoy séptimo. Ahí fuimos de viaje de egresados. Hacía poquito que las hermanas habían comprado Santa Rosa de Calamuchita. Y yo volví, después de más de 50 años, al mismo lugar donde había hecho mi viaje de egresados de sexto grado. Volví para cumplir los 50 años. Qué lindo. Para cerrar un ciclo y abrir otro. Cerrar un ciclo y abrir otro. Hay un montón de gente que puede estar mirando en este momento y que está sola y que por ahí también tiene ganas de contactar. Yo quiero que cuenten qué significa para ustedes contar con ellas. Es mucho. Todo. 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 Hay días que a lo mejor hay tres temas en el grupo. Nosotros tenemos obviamente un grupo de WhatsApp. Que el de las mamis del colegio es una pavada. Un por otro. Una pavada. Yo siempre digo, a mí me gusta mucho Fontana Rosa. Y siempre pienso que si él estuviera, yo le llevaría los audios de dos o tres días. Y él haría un bestseller. Porque hay días que son tres temas. Y entonces. Babel. La Torre de Babel. Claro. La Torre de Babel. Son tres temas diferentes. Y que algunas hablan de ese tema. Otras hablan de otro. Y entonces empezamos. Eso le va a hablar. Desvariante totalmente. Torre de Babel. Claro. Alguna pone. Y nuestra poetisa dice, chicas, están chapitas. Mabel, ¿qué podés decir vos? Haciendo como la síntesis de haber empezado junto a Graciela esta iniciativa. De haber logrado unirlas a todas. De haber logrado tener este círculo de contención. Y que te acompañe en este tema de tu salud también. Bueno. A mí me gustaría transmitirle a todos lo que nosotros nunca escribimos como objetivos. Pero sí que lo demostramos y lo hacemos en cada acción solidaria que compartimos. Cuando iniciamos este grupo yo pensaba, a ver, ¿para qué vamos a hacer este grupo? Solo para reunirnos, comer, bailar, cantar. Porque somos bastante festivas y nos gusta cantar. Cantamos horrible pero no nos importa. Bailamos malísimo pero no nos importa. Entonces yo me imaginaba que este grupo tenía que ser un grupo para celebrar la vida. Para honrarla. Porque ya éramos todas grandes. Que tenía que ser un grupo para revitalizar el valor de la amistad. Para volver a buscar los valores esenciales de los seres humanos. Por eso este grupo se llama Años Dorados, Divas Doradas. Nos identificamos con el oro. Porque yo cuando pensaba en este proyecto quería que cada una de nosotras fuera una persona que pudiera brillar. Y demostrarle a los demás lo mejor de la parte de su ser humano. Qué lindo. Qué lindo. Mabel. También quiero que la gente que está sola, que la gente que está grande, no piense que se acabaron los hijos y los nietos que ya no nos necesitan. Nosotros podemos revitalizar nuestras ambiciones, nuestros deseos, nuestros sueños. Empezar otros proyectos y sentir cosas hermosas. Hermosas, hermosas en la amistad, en el compañerismo, en la solidaridad. Hacemos cosas solidarias cuando podemos. Mabelita es nuestra mentora y siempre tiene alguna escuela que necesita de nosotras. Y entonces todas nos prendemos a eso. Cierra por todos lados, chicas, está muy bien. Cierra por todos lados. Lucica, puede tocarla. Lucica, cuando yo las volví a encontrar, dije, bueno, qué bárbaro, qué lindo lo que hacen. Pero después me enteré realmente lo que estaban haciendo. Habían ayudado también a una escuela donde hay chicos con capacidades diferentes. También ante el pedido, no es cierto, esto fue en San Fernando, en Villa de Lina, ayudaron a Cáritas. Y entonces dije yo, qué bárbaro. Porque yo en mi casa, en La Boca, soy de River. Soy de River. Pero no importa. En La Boca me soy de River. Pero eso es aparte, tenemos una, lo llamamos La Casita, ¿no? Donde van los chicos de los conventillos. Y chicos que necesitan muchísimo, ¿no? Y un día me pregunta, ¿no es cierto, Mabel y alguna de ellas? Che, ¿y vos qué necesitas? ¿Para qué me lo dijo? Claro, arrancaste. Y te ayudó. Y me ayudó. Y eso es lo importante. Y eso es como se llama el año pasado, te cuento que los chicos tendrías que verles la cara de felices que tenía cuando recibieron todo lo que les mandaron. Impresionante. Quiero darles un fuerte aplauso y agradecerles muchísimo. Nos estamos quedando sin tiempo, como hablan poquito nos quedamos sin tiempo. Quiero que sepan algo. Primero queremos agradecerles mucho, ojalá que podamos inspirar un montón de gente con esto. Y lo tenemos a Santiago Giorgini que está afuera en una fábrica de empanadas. ¿Ustedes cómo andan? ¿Para República? ¿Le dan? ¿Le dan? ¿Le dan a España? Por ahí la necesitamos. No quiero decir nada. Por ahí. Pero damos un fuerte aplauso. Podríamos meterte en esta serie. A las diosas. Vamos a mostrar entonces ahí. Ahí está. Y nuestro uniforme. Las divas ganadas. Con uniforme, con todo. Muchísimas gracias por venir. Santi Giorgini. Sí, señor. Me quedo con las chicas. Avísanos que cualquier cosa vamos para allá. Perfecto, chicos. Estamos listos. Señoras y señores, estamos hablando de que hoy se inaugura. Sí. La mega fábrica de empanadas en Morphe. Mirá. Mirá. Empanadas de carne cortada a cuchillo en horno de barra. Empanada. ¿Qué más? ¿Qué más? Súper rica. Sí. Esto es bondiolita de cerdo que arranca en la parrilla, termina en el horno. Yo no lo puedo creer. Unas empanaditas de bondiolita de cerdo braseada. ¿A quién se le ocurrió eso? Vení. A ver, a los otros. Fijate. A los otros. A la fábrica de empanadas en Morphe. Mirá lo que es esto. A ver, a ver. Esto es bondiolita de cerdo. Esto es bondiola de cerdo. Esto es espectacular. Bien, bien rico. Mirá. Ahí está. Mirá lo que está sacada. Mirá esto. Bondiolita de cerdo. Mostaza miel. Sí. Mostaza miel. Rico. Esto va acá adentro. No. ¿Se entiende? ¿En serio? Esto termina dentro de una empanada. Un plato principal adentro de una empanada. Y tengo más. ¿Qué más? Si yo te digo que voy a agarrar una empanada frita. ¿Y sabes qué tiene de relleno? ¿Qué tiene? Pollito al verdeo. No. Sí, señor. Pollo al verdeo. Eso es increíble también, ¿eh? Empanada frita en el pollo al verdeo. Me vuelvo loco. Todas esas empanadas. Sí. Hoy. Toma, Tanito. Toma. Ahí va. ¿Dónde están? Estas empanadas arrancan con Tuti. El día de hoy me parece que... Chicos, ¿cómo lo decís? Perdón. Pasa que estaban molestando esta cara y ya está derrota acá. Esta fábrica de empanadas así no funciona, ¿eh? Yo les pedí que vengan a laburar. Armamos todo el boliche. No, no, no hay problema. Tenemos la bandejita. ¿De acuerdo? Tenemos la bandejita. Santiago, Georgie. Usted lo ha visto. Ah, bueno. Tenemos. Hola. Hola, soy Santiago. Tenemos la servilleta. Santiago, Georgie. Santiago, Georgie. De acuerdo. Tenemos todo. ¿Ustedes me van a ayudar a laburar? Por favor. Venga para acá. Cerraditas ahí mejor. Todo el staff preparado. Sí. Fíjese. Se me va poniendo la gorrita. Ah, qué linda, Meli. Santiago, Georgie. Vamos a adelantar. La gorrita cerrada. Sí. Y arranco con Tutti. La receta. Venga para acá. Venga para acá. Si te dije, si te dije que voy a hacer una rica bondiolita de cerdo. ¿Sabés qué hago? Me prendo. Me prendo el fuego. Gracias, Nico. Prendo el fuego y voy a agarrar una bondiola de cerdo que voy a comprar y arranca la parrilla. Sí, señora. Sí, señor. My gosh. Bondiolita. Chino. Muy bien. Hay delantal, hay gorrita. Hay todo. ¿Puedo sumarme a la factoría? ¿Puedo sumarme a la factoría en panadil? Pero se lo pido, por favor, Melina Flederman está comiendo y no la veo trabajar. ¿Qué necesitas que haga? No está productiva, no está activa. Estoy en la caja, no sé. Chicos, esto es así. Yo voy a hacer la receta a ustedes. Se lavan las manos, se pone la gorrita y el delantal, Santiago y Georgie. Vamos con todo. La bondiola de cerdo arranca de la siguiente manera. Yo voy a hacer una mezcla con una cuchara de miel, miel y mostaza. ¿Así empezamos? Así empieza. La bondiola comienza en la parrilla con una buena y generosa cantidad de brazos en la parte inferior. Le puedo poner sal ni bien lo coloco. Recordamos que la bondiola de cerdo siempre elige una carne bien clarita, grasa, amable, siempre bien linda, linda. Muy bien. Voy a empezar a cocinar de un lado y del otro. ¿Se lo ve? Arranca de un lado, arranca del otro. Una vez, una vez que la bondiola está marcadita, que está cocida, que está perfecta, yo voy a untar para que no se queme un sector con una buena y generosa cantidad de mostaza. Si te digo mostaza y miel, vos decís, sí, es la bondiola, señor. Es la bondiola, esa es la que queremos. La bondiolita, que la voy a ir untando por este sector. Señor, si yo ya tengo la bondiola previamente cocida, no te digo terminada, apenas, sí, con unos 15, 20 minutos de cocción marcadita y tengo la mostaza y la miel, la voy a tomar y me la voy a llevar con un poquito más de mostaza. Me gusta. ¿Cuánto tiempo más o menos hay en las brasas? Mirá, en las brasas lo que intento es que le des un primer marcado, una primer cocción. Hola. ¿Sí? Un ahumadito. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Este equipo de trabajo, no sé, no sé vos, Santi, pero yo no lo veo, eh, así. Euge, yo siento que me voy a fundir, siento que me fundo. Yo creo que así, no sé, no duras tres semanas. Yo los quiero a todos. Miren esto. El Fustra Casino te da, eh, no te funciona. No lo hablamos nunca. Miren esto, te decía, vos me preguntabas, ¿cuánto tiempo de cocción? Mirá, ¿podés darle una cocción casi total o le podés dar solamente unos 15, 20 minutos? Marcado. Donde vos ves que tiene un dorado intenso, donde vos ves que tomó un buen sabor, esta bondiola, ¿sabor a qué? Al ahumadito, bien, bien rico. Qué bueno. Y estas rodajas las voy a colocar dentro de una olla, de una asadera que pueda ir al horno perfectamente, ¿bien? Una asaderita que pueda recibir, ¿sabés qué cosa? ¿Qué cosa? Puede recibir buena cantidad de líquido. ¿Es normal que sean las 11 y 20 y que estén tanto en una empanada como rengo a la muleta? Sí. Pero casi. No, es re normal. Por supuesto, claro que sí. A ver, voy a hacer lugar en este boliche. Dame una mano, Lore. Hagamos un lugarcito en el boliche. Dame un poquito por acá. Hacemos lugar en la calma. Chicos, estas empanadas son para todo el equipo. Estamos sacadas, por favor. No, las estamos probando para asegurar la salud de todos. Ya lo veo. Pero la receta está aprobada. La receta funciona. Vos tranquilos. Y cómo, ¿eh? Tenés la cebollita. Sí. Tenés la cebollita que ya le dimos. Cómo corta la cebolla. Un cortecito. Es el número uno. Tenemos la bondiola también. Bondiola que primero arrancó en la parilla. ¿Cuál estamos empezando? Estamos con la de bondiola. Ah, bien. Sí, la de bondiola. Para mí la mejor. Permítame que se lo diga. Te lo voy a decir despacito ahí. Ahí está. Fíjate, así me ayudan bien. Estoy hablando de una bondiolita. Me gusta cuando me las rompe porque me las pongo cuando... A la cerveza y miel. Una bondiolita a la cerveza y miel. No, no, no. Mirá la cara de Néstor. Mirá la cara de Néstor. Vení, Néstor. Vení. Vení, Néstor. Vení. Es ahora, Néstor. Vení, es ahora. Vení, papi, acá. Es acá. Es ahora. Es ahí, Néstor. Por favor. Mirá dónde es eso. Ah, qué. ¿Y aprueba o no aprueba? ¿Aprobó? Vos, yo, ¿listas la cerveza? Así no nos llenamos nunca de placa. Bondiola que arrancó en la parrilla, le di unos minutos, tomó sabor. Sí. Vamos, qué bien. Estamos bien, amigos. Estamos empanadas para compartir. Claro que sí. Vamos a ti. La corto en rodaja. Le pongo mostaza. Uy, qué rico. Ya le puse bien. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Fíjate lo que voy a hacer. Voy a cocinar, voy a dejar esta bondiola en el punto ideal porque le voy a poner unas hierbitas picadas. Esta bondiola. ¿Qué hierbitas es esa? Tengo tomillo. Tomillo. Romillo. Es una mezcla de romero con tomillo. Claro, romillo. Tengo tomero. Tengo tomero. ¿Sí? Unas láminas de ajo. Y voy a colocar una. ¡Más rica! Así la, chicos, chicos, así la vamos a vender. Está bien. Una delicada selección de vegetales de la hueá. Muy bien. Zanahoria, cebolla. Muy de autor, muy de autor. Y un poquito de puerro. Miren esto. Bien. Con una cascada suave. Esto es la doble cascada. A la pinza. ¿Eso tienes una cosa de tipo de tu novio el turco o lo haces porque sirve? No, esto lo hago para limpiar. Esto es amor, Chino. Esto lo hago para limpiar la pinza cuando no tengo pileta. Es una señal que le dijiste, fíjate que mañana voy a hacer una cosa cuando Ciro voy a estar pensando en vos. Chicos, cerveza rubia, cerveza negra, la ronda. ¿Qué cerveza la de Giorgini? ¿Qué cerveza la de Giorgini? Ya tomás. Miren. Cervecita bien rica. Un poco de caldo de carne o caldo de verdura. Papel aluminio para envolver esto y se va al horno. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo de esta técnica? Darle sabor a parrilla a una empanada. ¿Se entiende? Que tome muy buen sabor. Que tenga muy buen sabor. Luego le voy a dar una cocción que va a hacer que se desarme totalmente nuestra carne. Se desmenuce, quede rico. Tenga miel, tenga mostaza, tenga cerveza, chino. Una cosa impresionante. Mucho sabor. Una vez que vos lográs esto, lo que vas a hacer es cerrarla, envolverla, taparla con papel aluminio y lograr lo que se llama. Eso concentra más el horno. Exacto. ¿Y sabés qué hace? Que la carne quede tierna, quede rica. Esto así como está, se lo doy al señor Rodrigo Cascón. ¿Y sabés a dónde va? ¿A dónde? Al horno. Cuarenta y cinco minutos al horno. Sí, señoras y señores, justamente ahí fui a comprar la bondiol. Esto va a ser el relleno, no puedo creerlo. Mirá, esto es el relleno. ¿Cómo metes eso dentro de una empanada? Mirá, mirá. Mirá lo que pasa. Se ve que tremendo. Te digo esto. ¿Uso cuchillo? No. Uso cuchara y tenedor. Cuchara y tenedor. Eso se corta con la mirada. Es como la mirada de Paulo Cablan. Sí. Te digo algo. Mirá lo que es esto. Es hermoso eso. Esto es lo mejor que te puede pasar. ¿Y eso va dentro de la empanada? Listo, va dentro de la empanada. Meli por ahí quiere probar también. Si vos ya todos juntos. Meli, vos querés probar todo, ¿no? Sí. No como bondiola, discúlpenme. ¿Cómo que no? Ahora, usted no. Bueno, lo pruebo yo, no se preocupen, chicos. Ah, por un tema religioso, no come bondiola, no come ser. Muy bien. Por jodida que soy. ¿Qué tal? Se lo ve muy bien. Hola. Soy Santiago Giorgini. Esperá, espera. Chino, quiero que lo pruebes. Tomá. Estamos hablando de... ¿Me lo haces tipo avión? Por favor. Sí, hazlo. Dale. Hazlo a lo turco, sí. Igual. Yo abro el hangar, mirá. Yo abro el hangar, mirá. Vine despacito, la bondiolita, te arranco por la parrilla. Y de la parrilla pasa. Ahí va, por Morphe. Muy bien. Oh, la miel, la miel. Dale, papi. La mostaza. La boca tenés, querido premolar. Ay, muy bien. Ahí está. Chicos, a ver, empanaditas entonces. Mirá lo que es esto. Qué divino. Una bondiolita. Esta bondiola, Paulo, Rodri, chicos, tiene mucho sabor a parrilla. Pero al mismo tiempo, tiene todo el saborcito a la cerveza, a la mostaza. Chicos. Amor, amor, amor. ¿Qué onda en el teléfono? Gran invitador. Están usando el teléfono. Están diciendo desde la producción que tenemos un mensaje. Evidentemente, es un mensaje importante, porque si no, no van a interrumpir el aire. Está cocinando Santiago Chocino, como que esté Leo Da Vinci haciendo la geoconda. ¿Quién es? A ver, a ver, a ver. Sí, hola, a ver, ¿qué tenemos? Santi, vi que estás haciendo empanada. ¿Me haces un favor? Hola, Lissi. ¿Me podés mandar una docenita para el camarín, que me está picando el bagre? Una docenita. Una docenita. ¡Una docenita! ¡Oh, Lissi, obvio! Arranca el precio justo. Sí. ¿Y saben qué? Separale ya una docena. Olvíate. Lore, separó una docena para Lissi ahí. Separa ahí una canastita para Lissi. Ahí está, perfecto. Mirá, agarrás, le ponemos dos de... ¿Sabés qué? Ponle tres de esta. Surtidito. Surtido. Le ponemos la de pollo al verdeo. Ahí está. Corrí. Pollito. Cuatro de cada. Ahí va. Vamos. Dame la cajita acá, Lore. Ahí va. La cajita. Cuatro de cada. Para que conserve la temperatura. Así se las manda. Bueno, vamos a ver si se gustó, Lissi. Vamos, hermano. Te liberé. Parada, parada. Parada, parada. Tenemos otro más. Se lefono. A ver. Hola, allí. Ay, Santi, Santi, Santi. Sorry, sorry. Sí, dale, dale. Acaba de llegar la floppy también con hambre. Así que imaginate, no le pica el magre. Le pica una horca dentro de... ¡No! No, 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 no. Seis docenitas. Seis docenitas. Para, para la floppy que come seis docenas. Sola ella. Seis docenitas. Vamos, te hago, bueno. A ver, una docena estoy. Tres. Tenemos. No, llega. Vamos, ahí va. Chicos, paren un poquito. Son seis docenas. Metele, mate, son seis docenas. Es un montón bueno. Entonces, se lleve una cosa. Pará, hagamos esto. Hagamos esto. Tomá, Rodri, empezá a darle una mano vos con la cocina. Ahí va. Fuera de quema, chicos. Desmenuzamos un poquito eso. Bueno, estamos con la de cerdo. Seis docenas. Escuchame, entrá a meterle pata. Lávense todas las manos por la duda. Sí, sí, ya. Yo tengo la mano limpia. A ver, tenemos entonces las de cerdo. Ya lo sabés. Arrancás con la bondiola que la vas a llevar directamente a la parrilla. De la parrilla, se fue con un poquito de salsa, ¿sí? Con cerveza, con caldo, a hacer un braseadito. Yo tengo una masa de empanada clásica. Harina, grasa y agua, ¿de acuerdo? Con un poquito de aceite. Sí. Y arranco a rellenar nuestras empanaditas de cerdo. Qué nivel, por Dios. Chicos, seis docenas. Qué cosa rica. Chino, ¿no te imaginás, Eugen, un vasito de cerveza y a la noche comiendo empanaditas? Me re imagino, Chino. La fábrica de empanadas. Claro que sí. A ver, igual me gustaría, Chino, te lo digo a vos, me gustaría hablar con el tema, con producción. Porque seis docenas es un montón. ¿Llegamos? Si abrimos es un montón. Si pará que me acabo de acordar algo. Este domingo en la peña de Morfi, Ismael Serrano. Vos viste quién viene. Diego Torres también. Diego Torres. Chino. El solo programa Ismael Serrano y Diego Torres están locos. Se pararon dos fines de semana, todo un fin de semana. Todos juntos, chicos. Y encima cocina Santi y Giorgini. No lo podés perder. Vamos a hacer unos platos que son maravillosos. No se pierdan la peña del domingo. Once. Yo estoy haciendo empanadas, mientras tanto. Sí. Once de la mañana, Jessica Sirio, Gerardo Rocín. Diego Torres. Todo el humor. Todo el buf. Ismael Serrano. Ismael Serrano. Gerardo Rocín, tú permitido también. Es mi permitido. Oiga, oiga. Ya lo dije. Ay, lo que pongas celoso. Miren eso. Eso. Paulo, pará. Vamos. ¿Cuántos apagos ya? ¿Cuál de qué hacemos? Paulo, pará. Ponete la gorrita. Hay un delantal para mí. Puedo un delantal así me lo puedo trabajar como que responde. ¿Me lo explican? Ahí va, chicos. Entonces, vamos. Vamos con eso. Bueno, me están ayudando un poquito los chicos. Tranquilos, me están ayudando. La masa clásica. Seis docenas es un montón. ¿Me das una mano, Rodri? ¿Con teléfono otra vez? Otra vez. ¿Pero qué? Tengo miedo. A ver, hola. Hacen un lugarcito, Meli. Hola. Toma. 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 Toma por acá. Toma, Meli. Esa es la actitud, Chino. Vamos. ¿Quién era el Isi? ¿O quién era? 100 empanadas. Mirá, en este momento son las 11 y 26. ¿Llegamos a hacer 100 empanadas antes de terminar el programa? ¿Lo intentamos al menos? 100 empanadas, pero me tiene que ayudar. Vamos a ayudar, dale. Ayudame, perfecto. Pará, todo el mundo con delantal. Todo el mundo con delantal. Arran con la mano. Chicos, pétale pata, de verdad lo digo. Vamos a empezar a repartir las tareas. ¿Cómo hacemos? Repartir las... A ver, 100 empanadas para el precio justo. Nico, va cocinando esto. ¿A quién hace las repules? Vamos a esto, vamos. Pablo Cablan, vos sos el encargado de... Escuchame, pará, atención, pará. Vamos a hacer algo. Atención, atención. Escuchemos, escuchemos, escuchemos. Escuchemos bien. Pablo Cablan, vos todas las asaderas negras que tengo acá, las vas a llenar con un poco de harina. Pará. Un poco. Trapo seco, trapo seco, trapo seco, trapo seco para sacar las empanadas. Se te está quemando las primeras. Vamos, yo quiero... No, 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 cuidado, Meli. Soy bueno para hacer repugnios, soy bueno para hacer repugnios. Perfecto, vos sos bueno haciendo repugnios. Bien, Chino. Perfecto. Entonces, empezá a ayudarle. Voy para allá, dale. Acá, dale, perfecto. Señoras y señores, recuerden mojar siempre la empanada. Eso, coquenco, coquenco. Sácame todo esto a bollito, dale, vamos, 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 vamos. Señoras y señores, 100 empanadas es un poquito. Hay que nervios. Yo arranco con el otro relleno, ¿les parece? Por favor. A ver, Pablo, buena cantidad de harina. Cierren bien, cierren clásico. Che, repugnios, hacemos repugnios clásicos, ¿no? Andá retirando. Está bien, está bien. Yo me las pongo. ¿Cuál te sale, Chino? No, el común, negro. Voy caliente se dice. Panalá de cerdo, repugnios clásicos. Ok. Una vez que están cocidas, las ponés acá abajo. Acá abajo. ¿De acuerdo? No puedo decir voy caliente, que es lo que se dice la harina. Voy caliente, dale, perfecto. Voy caliente. Voy caliente, chicos. Tenés todo, ¿no? Pablo, vamos, dale, va girando, va girando. Pero métanle, muchachos, métanle. Se los quedan, por favor. Empezamos con la de pollo, segundo relleno. Chicos, ¿cómo puede ser? Cien, cien, cien es un montón. Tienes un montón y así que te lo digan en diez minutos, ¿no? De ninguna manera, me vuelvo loco. Vamos a hacer lo siguiente. Muy bien, Chino. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer las de pollo. Dale. Para la de pollo, para la de pollo, un poquito de aceite en una plancha. Y agarro unas supremitas de pollo y las voy a comenzar, ¿sabes qué? Adorarlas un poco. Perfecto. Si te digo de pollo que voy a hacer hoy, que va a estar buenísima, estoy hablando de la... Primero se ve que es cool, ¿eh? Sí, sí, lo dice, pero me... De pollo que van a hacer al verdeo. Me gusta. Chicos, tienen que ser todas parejas. Se te concentra el equipo, ¿eh? Estamos hablando de qué. Estamos hablando... ¡No me presioné! No puedo, Rodríguez. No dejame tranquilo. Dejame ser muy raro. Chicos, lo que quiero es que no se peleen. Melina... Esto pasa mucho en las cocinas, ¿no? Estaba enseñando el medio de unos mensajes. No, Melina estaba en la mano. Se te va a quemar todo. Tenemos que quedar así y empanada. Chicos, todo el mundo atentos, de verdad lo digo. No voy a llegar. Nico, el aceite está caliente porque mirá que las de pollo van fritas, ¿eh? Vamos a chequear el aceite primero. ¿Qué rica, César? Me vengo para acá. Me vengo para acá. Ahí está. Perfecto. Es mucho mejor el repugio de... ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Me voy a estar caliente, chicos. Es mucho mejor el repugio de Rodrigo que el mío. Me voy a estar caliente. Me voy a estar caliente. Me siento un poquito de masa. Métale, chicos, que no llegan. 100 empanadas en 20 minutos. Lo dijo, lo pensó. Dijo, estoy caliente. Dijo. ¿Por qué caliente? Mirá lo que hago. Un poquito de masa. Ahí está. La tiro ahí. Ah, mirá cómo chequeas. Está bien. Está chequeado. Está perfecto. Sigo con las de muro. Y, chicos, necesito cargar más el horno con empanadas. ¿Qué pasó? Vamos, el horno. Melina. Melina, que no se enfríe el horno. Chicos, vamos, que no llegamos. Dale, dale, dale. Métale, dale. Es precio justo, dale. ¿Cómo puede ser? 100 empanadas como si fuera una pavada. ¿Qué le digo? Yo. Cebollita. Cebollita. Bien. Un poquito de A. Estamos hablando de qué. De la clásica. Libérame esto. Estoy hablando de la clásica preparación. De un pollo al verde. Sí. 100 empanadas en 20 minutos, dice el Graf. Vengan ustedes también a hacerlo, chicos. A ver si lo logramos. ¿Cómo se va? El tipo se va enojando. ¿Cuántas manos necesitas? El tipo se va enojando. Mirá, por ahora estamos a 7, 7 personas, 14 manos, más o menos. Cebollita al verdeo, sí, con este pollo. Suprema de pollo, pata mundo. Mirá lo que hago, mirá lo que hago. Ahí va. Un poquito de vino blanco y que empiece despacito, despacito. Sí. Con pimienta también. ¿A qué? A cocinarse, a evaporar el alcohol. Me gusta. Que quede bueno de verdad. Ahora, señoras y señores, vamos a meterle con tutti. Yo vuelvo loca, lo estoy mirando. Estoy haciéndola de pollo al verdeo. Pollo al verdeo. Arraqué con una pechuguita, dorándola muy bien, correctamente, en un disquito, en una sartén, en la olla, donde quieras. Y ahora las coloqué entera. Las coloqué entera. Después le puse cebolla, ajo y le voy a poner sal y pimienta. Menos más, chicos, vamos. Por favor. Todo el mundo atento. Pidieron 100 empanadas en 20 minutos. Las tengo que llevar todas al precio justo. Está todo el mundo laburando. Vamos, Chino, vamos a chequear. Cabla la hace muy, muy poderosa. Ah, sí, te la llena mucho. Darío, por favor, tráeme toda la masa que tengas porque hay que meterle pata. Pablo, que no tengas mucha harina. Están todas iguales, ¿no? Sí, Cabla me la llenó mucho. A ver, chicos, a ver, por favor. Y Merina grita que está cariño, no entiendo nada. Escúchame un embargo. Por favor, señores. A ver, hay que meterle pata. La unión hace la fuerza, lo dijo el primo. La unión hace la fuerza. Le faltan dos empanadas. Y ustedes, y ustedes me la van a mandar al horno. Vamos, Chino, vamos. Así no podemos laburar. Pará, el pollo, la carne la trajiste para la de carne. A ver, Chino, ¿cómo quedó esa? Señor, señor, me olvidé la carne en el estudio. ¡No! Rodri, a la heladera. ¡Dale, Mochiquín! Se llevaron todos los huevos. ¿Se acuerdan de fuente conmigo? Sí. Quiero terminar el viernes. Y mirá cómo me dejan el viernes. Ay, qué rico ese pollito. Me dejan el viernes perdido fuego. Dale. Sigo un poco, volumen. Sigo un poco, dale un poco. Dale, negro, metete en el ritmo. Cello dorado, cebolla, ajo, cebolla de verdeo. Sí. Vino blanco, vino blanco. Espectacular. Te va a poder incorporar un poquito de crema. Y te queda uno. Un pollito al verdeo, que es maravilloso. ¿Y eso adentro de una empanada? Claro que sí. Y fritas. Si ese pollo al verdeo, vos lo cortás en cubitos, lo dejás enfriar, tenés el relleno de las empanadas de carne. Vamos con las empanadas de carne ahora. Por favor. Perfecto. Vamos, dale. A ver, armo uno. Listo, tenemos una lista. Vamos, dale. Buenas cocinas, vamos. Pare, pare. Atentico, todo el mundo. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Vamos a marcar. Quiero marcar una cosa. Acá. No se vaya nadie. Atentico en esto. Quedate, Darío. Mirá. Va, va. Mojo, estoy haciendo la de pollo. Esa es diferente, no es repollo tradicional. Melina, Paulo, Rodri. Sí. Diferente el relleno de la de pollo. Se quema la empanada. A ver. Bueno, si se quema la empanada es un problema. Sí. Vamos a marcar esto. Tenemos aceite caliente, ¿de acuerdo? La encargada. La encargada. La encargada de la cocción de las empanadas de pollo es Melina. No. Sí, sacame el pollito ahí que no se ve que. Dale. La mura para mí. Melina, todo el mundo tiene que colaborar. Y pasa que vos estás caliente, Veni, te necesitamos. Yo necesito la del disco, la del disco. Ahí va, perfecto. Estoy a TR, estoy a TR. Mirá, ahí va. Arranco igual. Estén entre ustedes dos. Sí, sí. Que hace repulgue. Ahora, vos vas a pasar con la asadera con papel de cocina para escurrir. Papel de cocina, asadera para escurrir. Vamos a hacer parada. Ahora, mirá el repulgue. A ver. Chinito, vos lo vas a poder lograr. Ok. Vas a hacer como si esto... Me regusta ese. Pero pará, pará. Atlántico, Less. Hay que cerrarlo. Y los girás. Los girás. ¿De acuerdo? Perfecto. Melina, yo la voy a... Vamos a freírla ahora. La buena esa. Llévatelo eso, Veni. Vamos a freírlo ahora. Claro. ¿Se entiende? Hago una vez. Esa está para selfie, me parece. Voy a hacer esto. Vení, Melina. Seguime, seguime. Se sigo, chavo. Seguime. Vení, perfecto. Ahí va. Esto, esto, se puede. Che, Giorgini, yo no te quiero apurar, ¿no? Pero son 11 y 35. No te veas muy bien, ¿eh? Yo creo que lo vamos a lograr. Si es la empanada, hace 20 minutos hay que sacar. La bajás despacito. La bajás despacito. Y la vamos a freír. Cuando está bien... Escuchame, Melina. Qué bien te queda la gorra. Cuando estás bien dorada, mira, ¿ves? ¡Esta está lista! ¡Sacala! ¡Sacala! ¡Sacala, Meli! ¿A dónde voy? Ahí, Paulo, ahí. Del otro lado. Les pido, por favor. ¡Amarcáme más, Paulo! Que no tengo tanta posibilidad. Lo que va. Que no se peleen, ¿de acuerdo? No te peleás. Ahí está. Che, Santi, perdonáme. Dice esta, mirá cómo me quedó. Mirá. Está buena esa. Muy bien. Estoy prendiendo, me tengo que dedicar a esto. Vamos, Chino. Dale, Paulo, tranquilo, con concentración. Fábrica de empanadas Santiago Giorgini. Las empanadas te las vamos pasando acá. Melina, despacito al fuego. Vamos, corri. Me meto con miedo la salida. Vamos, chico, vamos, vamos, vamos. Ya se viene Lizzie Nagriani que reclamó 100 empanadas. ¿Qué locura? 100 empanadas en 10 minutos. Está la factoría de Santi Giorgini a pleno, al máximo. Vamos. Chicos, última empanada. Sí. Las de carne cortada a cuchillo. Carne cortada a cuchillo. Carne cortada a cuchillo. 100 empanadas. Sale las empanadas. Qué bonito que tenemos. Todo el mundo, ritmo, 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 porque arranca Lizzie. ¿Sabés qué no me gusta? ¿Qué no te gusta? Para mi boliche no me gusta que tengas esto acá. Ah, que te pasa nada. No me gusta. Daba trabajo. No, no, da trabajo, pero no me gusta. Impecable. Disculpa. ¿Sí? La imagen es todo. La gorrita, manos limpias, todo. Va, vamos, Giorgini. Vamos, que no llegamos. Estás en todo, Santi. Estoy en todo. Y bueno, es el boliche. Mirá esto. Arranco con carne picada. Sí. Arranco con carne picada en una olla. Le voy a agregar en un costadito cebolla. En el otro morrón. Vamos, que venimos. Ánimo, chiquilín. Se vienen los condimentos, chicos. ¿Qué le ponemos? Vamos a poner un poquito de comino. Chicos, pará. Yo no veo el equipo muy concentrado. Vamos, dale. Dale, por favor, vamos. Chicos, a ver. Apurate. Me estoy enojando. Me voy a pedir que hago mal las cosas. ¿Me entendés? Esto es un equipo. Estamos hueleando, che. Estamos hueleando. Lo hablamos previamente. ¿Ustedes quieren poner un emprendimiento de empanadas? Una fábrica de empanadas. Lo tenemos que lograr. Atentos y todo el mundo. No pabotea. Yo no quiero lo que más. Vamos, Giorgini motivador. No pabotea, chicos, por favor. Esto es crecimiento para el programa. Esto es crecimiento económico para todos. No, está claro. Por favor, se lo piden. Pero él no me tiene confiante. No, es que le queda aceite. Le queda aceite en eso. Ahí está. Y lo sacó. No, la técnica es esta. Vos que estás en tu casa. Se les queman las empanadas. Vos que estás en tu casa. Me lo siento divino. Está muy bien. Acá, despacito, suavemente. Darío, vení, sacame la brasa de acá porque creo que se están quemando acá. Claro, yo siento que se está quemando. Sacame la brasa de ahí. Santi, es el mejor equipo que pudimos. Bueno, era lo que había. Tomás, tenés. Dale una mano, Pablo, por favor. Dale, por favor. Chicos, no es que... Cablan, dale, Cablan. ¿Podés vas a estar en el pan? Sos un milagro, Cablan. A Pablo, Cablan. A Pablo, Cablan. Pero qué bueno que estás haciendo policiales. Pero es policiales. Ese es particular. Relato criminal en los domingos me vuelve loco. Lo mejor. Lo voy a echar, lo voy a echar. A todo esto está pasando en tiempo real. Mirá la fuente con mis empanaditas. Sí, 38. Fijate lo que es el horno que se me... No puedo hacer el dolor. Dale, Pablo. Che, sepárenlo, esto no funciona. Se descontrola el gallinero. No es como con la noticia. Estamos olvidando, dale. Chicos, ¿saben qué? Cienes paradas, Santi, no llegamos. ¡Dale! ¿Saben qué creo? ¿Saben qué creo? ¿Qué cree? Que no se lo están tomando en serio. De verdad. No, no. Cienes paradas en 10 minutos. A ver. Dale, Pablo. A freír, vamos. Relleno de carne. Carne. Cebolla. Morrón en una olla. Le puse ají molido. Una pizca de comino. Un poco de orégano. Dale, con ritmo. Perfecto. Lo que es para hoy. Metele patas, Pablo, dale. Orégano, pimentón y lo voy trabajando. Acá la idea es la siguiente. Vamos a hacer todo este relleno y lo que yo te recomiendo es que vos lo prepares un día antes. ¿De acuerdo? Perfecto. La separada. Don Chini. No la salmos caliente, ¿no? El relleno está bien cocidito. Bien. Entonces, el relleno lo cocinás 45 minutos a una hora. Rico, espectacular. Dejalo varias horas que tome frío. Ahora, toma frío. Che, acá tenemos, ¿eh? Los huevos de uno. Ya lo sacó. Lo sacó esto. A ver, Chilito. Ya está esto, ¿eh? Perfecto. ¿Están bien? Está caliente como china regla. Cuidado. Permiso, permiso, permiso. Ahí está. Bien, Chilito. Atención, atención. Estamos con nuestro principal cliente del día de la fecha, que es Lizy, que es Floppy, que es la tribuna completa. El precio justo. Estos 100 empanadas van camino para allá. Lizy, pudimos llegar finalmente. Estamos muy contentos de haberlo logrado. ¿Cómo estás? Ay, qué bueno. Hola, Chilito. Hola, Lizy. Hola, mi amor. Hola, peladito hermoso. Hola, Lizy. No sabés cómo está Santiago. No puede más de la presión. Le transpira todo. Lo logré. Lo logramos. Qué bueno. Hay que remarla, ¿eh? No sabés cómo te lo agradecemos. Acá la tribuna tiene un hambre o no. A ver ese aplauso porque te han mandado las empanadas para acá. Vamos. Para Javi Fernández también mandamos que le gusta la descortada de cuchillos, Javi. Para Javito Fernández, para todas. Le hicieron veganas para Nicoleada también. Sí, hay veganas. Para la Floppy hicieron con levadura. Sí, todo. Todo el pedido está completo. Es más, te lo mandamos a Rodrigo Cascón. En cuero. En cuero. En un día muy especial. Justo en un día como hoy, que es el día del amigo con derecho. ¿Llegó? ¡Ah! Claro. Amigo con derecho. Muy bien. Es el día del amigo con derecho. Ahí lo veo llegar a Rodri. ¡Llegó Rodri! ¡Hola, Rodri! Amigo, ahí está. Sabés que fue corriendo, ¿no? Che, pará, pará, pará. ¿Qué está pasando? Pero metió un pique, pero... Metió un pique veloz. Pero a pleno. Mirá, y con este estado de ánimo. Sí. Che, fue de... Con este estado de ánimo. Sí, acá se fue corriendo. Mirá lo que son estos. A ver las separadas que trajiste. A ver, Rodri. ¡Qué muestre él atomen! ¡Qué muestre él atomen! A ver las separadas, ¿están bien? ¡Mostrála bien, Rodri, por Dios! Chicos, miren qué rico esto que nos trajo. ¿Qué? ¿Qué estáis? Probála, Lizzie. A ver, Lichu. Lizzie, la tenés que probar entera en la boca, Lizzie. ¡Atención! ¡Entera tenés que probarla, Lizy! ¡Es como una hostia! ¿En serio? Sí. ¡Atención! ¿Entra toda entera? Por cierto, mi amor. Le voy a sacar... A ver de qué me tocó. ¡Ay, qué bebé! Otro pedacito porque le voy sacando a ver. ¿Qué hagan? ¿Qué hagan? ¡Ah, no! ¡Qué delicada! La conozco, cocinamos juntos. La conozco. ¡Animal! ¡Ah! ¡Vamos con todo, Javier! Decime cómo ves que estás... ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué dice la tribuna? Javi, va el carácter que traigo aquí. Mirando como Lizy. ¿Qué dice la tribuna? ¿Cómo está todo? ¡Uy, lo que me quedó! Un tarascon olímpico metiste, Lizy. ¡Dale un pasito de agua, por favor! ¡Una patada en el pecho! ¡Grabesísima! ¡Ay, qué bebé! ¿Aquí tu agua? No, un beso. ¡¿Cómo?! ¡Un piquito! ¿Cómo le diría a Nicole, Lizy? No, me muero. ¿Cómo le diría a Nicole? Nicole, a Rodri. Aguarde, por favor. Un minuto. Vamos de a poquito. De a poquito la separa. Escuchá, escuchá. No, me muero. Me muero muy fuerte que me manden este pibe acá con las empanadas. Es muy divertido. Tiene calor para mí, Nicole. Tiene calor, Cascón. Porque nos llamaron para hacer una producción. Sí, desprendí. ¡Claro! ¡No! Tiene calor, Cascón. Vamos a trabajar. Fue corriendo. Está todo transpirado. Que las chicas le saquen las cajitas de la mano. Que la genera el Paz. Vamos a hacer la campaña. Estamos haciendo una campaña de un lugar de depilación que antes la hacía con otra gente que no se quería comprar. Con legumbre. Sí. Pero bueno, así que ahora... Sacale la chaqueta, Nicole. Sí, sí. Estábamos con garbanzo en todos lados, pero va. Ahora finalmente con Rodri. Deja sacarle. Ahí está. Atar repartir. Vamos. Queremos ver ese abdomen. Me muero. Y así termina una carrera. Y así a qué. Acostate ahí. ¿Cómo que dice? El fotógrafo. En el día del amigo nos brindamos al cielo. Ahora está. ¿Qué va a hacer? Mi amor. Yo no le dije que se te acuerda. Se te puso. Se tira al piso. Acostaste ahí, dijiste. Da todo, Lissi. ¿Ah, le dije yo? Entrega todo. Bueno, entrega todo para vamos a hacer la foto. Atención. Hay que dejar la vida en este programa. Acostate. No tenemos... Ah, no, no podemos mostrar, ¿no? Y yo soy mi gorro. ¿Abdomen no se puede? ¿Está mal? ¿Un torso? Un torso. Quiero mover. Es Elena, Bradley Cooper y Lady Gaga en la entrega de los Oscars. Igualito. Es el cocinerón J de la televisión. Mirá qué lindo. ¿Quién está soltero? Y Lissi pregunta, ¿estás soltera vos? ¿Quién? Vos. No, no. A Lissi le preguntás a Nicoleta. No, a Nicol. A Nicol. ¿Estás soltera vos? No, Nicoleta no está soltera. ¿Ah, no? Está conociendo a alguien. ¡Opa! ¡Opa! Ojo, atención que esta es información fidedigna. Te muero. Bueno, gracias a los chicos de Morphi que nos acompañan. Rodri, ¿a bien esta campaña que estamos haciendo? ¿De qué? ¡Cuidado! ¡Cuidado que arrima el bochín! Miedo, miedo. No, 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 Liz. ¡O la cadenita! ¡El horno está para bollos! ¡El horno está para bollos! Exactamente, más que nunca. ¿Cómo de la pareja? Muy bien, muy bien. Mirá, 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 Lizi. Copiá, copiá eso. Mirá esa escena. La escena de Bradley Cooper y Lady Gaga que está embarazada aparentemente. Quiero que imiten ese primerísimo primer plano. Ponete del otro lado, Lichu. Nace una estrella. Lizzy Gaga. Lizzy Gaga. Y Pichu. Son dos gotitas de agua. Son dos gotas de agua. Cierra los ojos y se apasiona. Muy bien. Mirá. Para mí me gusta de verdad este. ¡Odio! ¿Por qué no pensás que te lo mandamos, Lichu? No se puede quedar, no me lo prestás un toque. Pero quedáselo, mandame el domingo que tenemos la peña, Lizzy. Claro. He escuchado. ¿Cómo? Quedáselo hasta el domingo, pero que el domingo se venga para acá que tenemos la peña. ¿Qué tipo vano? A las 11, mandalo para acá, no hay ningún problema. Sí, te llega el domingo a las 11, pero... Mándalo bañado, Lizzy, por favor. Te vas a llegar con un hambre. Va a haber comida, vamos a tener de todo. Así que cocina temprano porque no sabés las calorías que va a quemar. Lizzy, te tengo que mandar un consejo para el fin de semana. A ver. El domingo, la peña de Morfi con Ismael Serrano, Diego Torres con toda su banda. Imperdible. Relatos criminales a las 16 y cuarto. Con Pablo Cabro y Mauro Zeta. Dos chantures que todavía no se dieron cuenta, pero siguen haciendo el programa que es increíble. A las 22 horas, Susana Gimélez está número uno de la televisión del mundo. Así que no te despegues el domingo. Y en el precio justo, ¿qué hay el domingo? La previa antes de Susana. Ay, tenemos de todo, pero después te cuento los míos pregúnticos ahora. Un especial famoso. Un especial famoso. Un especial famoso que va a dar que hablar. Impresionante. Nos visita Céline Dion. Brandi Cooper y Lady Gaga. Brandi Cooper y Madonna. Internacional. Increíble. Vanina Cudero. Robertito Funes. Belén Francese. Agatha Christie. Franco Massini. Gustavo Conti. Claudia Di Buma. Me demogino a Agatha Christie. Eva Margiela. Lisa Vera. Eliza Minelli. Y después, Moby. ¡Qué bien! ¿Moby Dick o el cantante? Moby. La momia será. Lizzy. Así que espectacular. Que tengan todos un lindo fin de semana. Gracias por acompañarnos. Lichu se queda con Rodrigo Gascón, que se va a quedar hasta el último minuto. De precio justo. Lichu, se ha formado en el Living del Amor. Una pareja. El número uno con el tres. Pueden ahora ir con Lizzy. ¡Te queremos, Lizzy! ¡Seguí la pasada! ¡Chau! ¡Nos vemos hasta el lunes!